Mira, este canta chinazo de toda mierda, marido, está claro. Positivo para bien, Nico. Hey, ¿qué tal, mis panas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Alucinantes. Bueno, el día de hoy vamos a contar con un invitado súper excelente, hermano, que tiene un recorrido internacional y aparte es venezolano. Ajá, ¿y quién tú crees que es? ¡Es Gaviria! ¡Aplausos! Agradecido yo más bien con la invitación, loco, en serio. Coño, no, agradecido a nosotros de que estés compartiendo aquí en este espacio. Y bueno, papi, vamos a pasarla bien. No, a eso animo. Se la que, se la que. Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta por aquí rápido. Gaviria, mira, aquí en esta plataforma hay muchas personas que conocen de música, otras personas que no conocen. Entonces yo quiero que te presentes como tu persona, no como ese artista, sino de tu persona, dime tu edad y de dónde vienes. ¿Y qué haces? Vengo de Venezuela, obviamente nací en Maracay, pero me crié mucho en el oriente del país, en Wiria, Estado Sucre, loco, un pueblito que está en el oriente del país. Mucha gente no lo conoce, ¿no? Wiria, Estado Sucre. Wiria, claro, Wiria. Por Maturín, por Matú. Venga, no, pero un saludo para la gente de Wiria. Shout out. Es ya lo último de una parte de arriba, así, imagínate, desde Wiria, Sevilla, Trinidad y Tobago. Sí, anda. O sea, y es un pueblito bien lejos en el que crecí, loco, hace mucha parte de mi infancia. Qué pena. Y ahí fue cuando me fui a Maturín, viví mucho tiempo en Maturín, siempre viví como en muchas partes, loco. Entonces, pero nací en Maracay, me crié mucho en el oriente del país. Terminé aquí en Medellín. Me dedico al freestyle, me dedico a la música, al rap, a lo mismo. ¿De qué edad empezaste a freestyle? No recuerdo qué edad tenían, loco. Habría que sacar la cuenta ahorita, pero recuerdo que 2012, 2000... Chukiti, Ponce, ya estaba rapeando, 2011, 2012, 2012 más uno, ya estaba rapeando. 2012 más uno. Este comienza el lenguaje que utilizar aquí, ¿me entiendes? 2012 más uno. Sí, sí, sí. ¿Y actualmente vives aquí en Medellín? ¿Hace cuánto tiempo? Aquí en Medellín llegué en el 2017. ¿Qué? O sea, tengo, ¿qué? Seis años. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? No, Medellín me encantó, o sea, Medellín me atrapó, o sea, qué locura. O sea, y una de las cosas que me atrapó en Medellín, aparte de que venía de un país y dije, coñetado, loco, donde cuando llegué aquí dije, virga, todo funciona. Yo como sorprendí. Lierda, la cosa funciona, ¿eh? Hay luz, hay luz. Claro, o sea, por un lado yo dije, coño de la madre, tengo que pagar los servicios, pero por otro lado, pero no se me van, ¿me entiendes? O sea, pago por algo que funcione, yo como, ¿qué hay, me entiendes? Ah, ¿qué tal? ¿Qué la gasolina cara? Sí, pero si dice que a las once y media sale el último autobús, a las once y media sale el último autobús, ¿me entiendes? Y ese tipo de cosas en Venezuela no se veían, ¿me entiendes? No se ven. Entonces cuando llegué aquí, una de las cosas que me atrapó era como que todo funcionaba. Y otro fue la educación de la gente, bro. Muy diferente, aquí en Medellín. No, es que todo, la gente, el trato, todo. Papi, dos cosas que me marcaron, la de la gente aquí, uno, que del ascensor no se baja nadie sin decir hasta luego, o algo, o sea, que no se baja nadie sin decir algo, cabrón. O sea, eso me parece una locura, eso... Shut up, Medellín. Yo vengo del sitio donde, para mí, eso no importa, ¿me entiendes? O sea, obviamente siempre está la gente educada, ¿me entiendes? Claro. Pero, y otra cosa que también me impresionó, aparte de la educación, es que una vez, ya Medellín tiene la fama de que, papi, aquí tú pides una dirección y te agarras de la mano y te lleva. Total. Y una vez, literal, era de noche, estaba llovinando, y le preguntamos a un cucho que estaba como debajo de su porche, o sea, tenía un techito porque nosotros lo estábamos mojando porque estábamos buscando una tienda a comprar alcohol, no me acuerdo ni qué íbamos a comprar, imagínatelo, imagínatelo vago. Y le preguntamos al cucho como por dónde quedaba la tienda, y el cucho de una, como que iba a explicarle, se quedó frenado, soltó la escoba que tenía y entró y se puso una camisa y salió con la camisa, cabrón. No, huevona. Y empieza como a llevarnos, ¿no? Y va caminando, malico, y tú sabes que uno viene de sitio loco, cabrón, y yo era de uno haciéndole señal, panita con el que iba, este man, ¿qué? ¿Este man qué? ¿No quiere pichar? Papi, te juro que yo venía pensando en lo peor, loco, o sea. Yo venía diciendo, ¿quién va a salir a su casa mojase para llevar a dos locos que están buscando una botella de alcohol a esta hora? Pero ya va, en Venezuela nunca tuviste un gesto así, ¿sí? No creo, es que no creo, no creo que... Son muy pocos, pues, y los lugares donde frecuentaba no creo que... Es que tienes que preguntar a alguien que conozca, ¿me entiendes? No confías en cualquiera de la calle, no andan todos por el gesto, sino que no confías en cualquiera de la calle, creo que va más por ahí. Sí. Y yo creo que eso es algo de todo venezolano, mareco. Nosotros como que ya esa precaución, ese instinto de miedo, como que uno anda siempre activo, ¿no? Claro, ese caribe, ese jugar vivo, uno siempre anda... Y me acuerdo que el tipo nos llevó hasta la tienda y yo venía pendiente, loco, pendiente. Y el tipo nos llevó a la tienda, compramos la botella que íbamos a comprar. Y todavía le digo al man, ¿quiere algo? ¿Va a pedir algo? Y el man, no, 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 no. Y yo, ay, te quieras, quizás se alumbró por el alcohol. Yo todo estaba, yo decía, tiene que haber algo, o sea, que no puede ser posible. Y agarro yo y lo ofrezco en la botella, ¿quiere? ¿Va a tomar? Y el man, no, 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 buenas noches, tal vez. Y se fue. ¿Y se fue? Nah, bueno. Y, mano, y me han pasado muchas veces que pego una dirección y la gente me explica y me lleva al sitio. Y yo me digo, joder, loco, o sea, es increíble que pueda confiar en la gente de la calle para que me llevan a la dirección así, tan, en cualquier sitio. Pero, obviamente, también habrá esos sitios peligrosos donde quizás te equivoques, ¿me entiendes? Pero mis experiencias han sido buenas, marido, con la gente así de Medellín, cabrón. Creo que eso fue una de las cosas que más me impactaron. Fíjate que después de venirme a Medellín, después que yo, ya estoy como alargando más el tema, pero después de yo venirme a Medellín, es que gano lo de la Red Bull y vaina, y empiezo a viajar mucho. Y de todos los países que he ido, cabrón, yo digo, Medellín es una locura, bro. Medellín es una locura, de pana. ¿A qué lugares has viajado? Estaba en Argentina, en Chile, España, Perú. ¿Todos en competencia de freestyle? Sí, todos con el freestyle. Y en España me quedé un mes, me acuerdo. Toquemos ese punto, toquemos ese punto. Y España es el país que yo vi y yo dije, Dios mío, esto es lo más parecido que he visto a Medellín. Estamos ya en el primer mundo, ¿me entiendes? O sea, y lo que yo dije fue, virga, pero aquí es en euros. No, me toca a Medellín un ratico más. Me toca a Medellín un ratico más, pero sí, loco, obviamente, cuando yo llegué, como todo, creo que ha pasado mucho el tiempo y se ha ido deteriorando un poco todo, ¿no? O sea, no me gusta opinar mucho de Colombia o de Medellín porque la gente se toca mucho porque uno no es de aquí. Pero sí como que las cosas han cambiado mucho a mal, ¿me entiendes? O sea, como que han ido, creo que como el mundo, ¿no? O sea, creo que el mundo está complicado hoy en día. Todo, toda la economía está... Ajá, entonces, obviamente, pero cuando llegué era, imagínate, un paraíso. Cuando yo vi esto, dije un paraíso, loco. Claro. Mira, tocando ese punto, desde Gaviria, yo quiero que le demos un aplauso, pero aquí tenemos al campeón internacional de Golba del 2019. Un aplauso para eso. Mira, venezolano, papi, está aquí con nosotros en Alucinante. Cuéntame esa experiencia y específicamente ese minuto que se hizo viral con el caballero Mistrego. Piensa que por gusto es que lo hacemos, empezar de cero en un territorio ajeno, dejar a la familia y a la gente que queremos y esplavizarnos por un sueldo que juro que no es bueno. Eso fue brutal, loco, porque ya de por sí para mí era algo sorprendente viajar. O sea, el viajar con el freestyle ya era algo que yo ni me imaginaba, ni vivir del freestyle, ¿me entiendes? Yo ni me lo imaginaba. Y cuando empecé a viajar era como que lo que más emoción me daba. Creo que esa era como mi pasión, o sea, el freestyle y viajar. Cuando me tocó viajar a España, quedé en los que yo, tío, voy para Europa a rapear y todo. Y viajé muy emocionado, me acuerdo. Y creo que Latinoamérica, a pesar de su diferencia, se parece mucho, o sea, son poquitas las cosas que van cambiando, pero no sé, no me sorprendían mucho las cosas, sino como, ah, qué diferente, pero no me sorprendía. Hasta que llegué a España y me acuerdo que llegué al aeropuerto de Madrid y me acuerdo que para ir a buscar la maleta tienes que coger el metro del aeropuerto. El aeropuerto tiene metro, María. Y ya yo era como, ¿qué? ¿Un metro para ir a buscar la maleta? Yo sentía que a mí me estaba alejando de mi maleta. Y cuando empecé a ver las ciudades y todo, a ver las infraestructuras diferentes y cosas, o sea, iba como un niño, bueno, sorprendido de la vida, viendo todo, escuchando el acento. Oye, qué bonito, y lo mejor es que lo estás haciendo con algo que tú damas a hacer. Claro, o sea, imagínate, iba como un, iba encantado de la vida, marico. Y conociendo que yo siento que eso es un lujo, ¿me entiendes? De que mucha gente tiene que dársele, creo que una de las cosas que me hizo mejorar a mí fue conocer otra gente, conocer otra cultura, conocer otra tradición, otra forma de ver la vida, otra forma. Creo que eso me ayudó a crecer mucho. Y me acuerdo que en España fue cuando más me sorprendí de esas diferencias, loco. Como, qué diferente es la gente aquí, como somos nosotros allá. O sea, qué diferencias, loco. Y la batalla, marico, llegó la batalla. Tuvimos unas convivencias días antes que estuvo acá, o sea, parchado entre todos. Y en la batalla, marico, yo siempre esperaba hacerlo bien, ¿me entiendes? Yo quería destacar, pero, no sé, nunca me vi como el campeón. Yo solo quería hacerlo bien porque en ese tiempo la gente estaba muy pendiente del freestyle y prácticamente eras como que, mamá, huevo, si lo hacías bien, la gente bien, y si lo hacías mal, la gente te destruía, cabrón. O sea, era como que, ya juro, tenías que hacerlo bien y cargabas con esa presión de que tienes que hacerlo bien porque si no ya todo el mundo te desecha, loco. Y me acuerdo que en ese día traté de salir como, ah, tenemos que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. Y nada, y gané, cabrón, no sé, la gente conectó conmigo desde la primera hasta la última ronda. ¿Ah, eso fue en España? En Barcelona, cabrón, me acuerdo. Coño, qué fino. La gente conectó conmigo de una, en semifinal me nació ese minuto con Mr. Ego, viral, súper viral, porque se hizo viral, porque era tocando la temática de Venezuela. Y me acuerdo que me inspiré mucho en lo de letras, me acuerdo que cuando pasó, ese ya lo de letras ya se había hecho viral. Unos meses, ya me han pasado como unos mesesitos. Ajá, algo así, ¿no? Y cuando Mr. Ego me dice la vaina, yo lo que primero socio es, verga, pero ya letras no les hablo claro, como que, y por eso creo que cierro así mis points, porque mi idea era como esa y me lancé, ¿me entiendes? Empecé a construir, a construir, empecé a hablar de lo de Venezuela. Y la verdad lo que salió es parte de lo que me representa, ¿me entiendes? Porque uno viene del barrio, ¿me entiendes? Y el cierre, mira que fue eso, lo de letras, como es... Incluso fue como quedado que fue cerrando la rima, no me acuerdo cómo fue el cierre. Muy bien. No viste lo que le pasó. No viste lo que le pasó, mi niño. Quiero decirle a Gilbert que lo ponga ahí. Sí, aquí colocas el video para que todo sea criminal. Pero Andrés Alán, nunca eso pase en tu vida, pero hoy me recibes como no querrás que te reciba. Esto es así, parece que te juro que no aprenden lo que sí. No viste lo que le pasó a Dominique, hijo de puta doble moral, no te metas con mi... Bueno, letra tiene una rima viral la de Venezuela contra Dominique, que es el mexicano que se la lanzó. Que tengas una bebé y no tengas para el pañal, no me hables de mi país, hijo de puta doble moral. Y yo cierro la rima como no viste lo que le pasó a Dominique, hijo de puta doble moral, no te metas con mi... Y me quito el micrófono y se lo pongo al público y la gente grita pa' ahí. Imagínate la adrenalina que tenía yo, cabrón. Porque yo sabía que la gente conocía la rima, mentira, estaba muy reciente. Oiga, ¿cuál ha sido el máximo de personas en las que has estado? Epa, ¿cómo así? Coño, en el público, ¿no? ¿Cuánto público? ¿Qué cantidad de público has tenido? Pero, a ver, la verdad es que no sé cuántas personas hubo en Argentina. México, México. Pero México, recuerdo claramente que había más de 11.000 personas. Mierda. Y la vaina era, no solo eran 11.000 personas, era un beta de botezo, de lucha libre. Entonces el público estaba alrededor, ¿me entiendes? Y estaba como el río... Más presión. Claro, o sea, tú te parabas en la tarde y me volteabas y lo que veía era gente por todos lados, ¿me entiendes? O sea, gente, gente como un mar de ir de rollar. ¿Qué sientes tú como artista en ese momento cuando ves a ese gentío así al jugador tuyo esperando que tú lo hagas bien? No, mano, es que ese es un caso muy especial porque ese fue como mi debut internacional, ¿me entiendes? Ese fue como mi novatada. O sea, ese fue el niñito que salió por primera vez de eso. Ah, esa fue en México. Claro, esa fue mi primera vez. La primera, la primera vez de todo, ¿me entiendes? Que a España iba ilusionado y ya tenía recorrido. Imagínate cómo tú crees que yo iba para México, cabrón. O sea, los ojos me brillaban, cabrón. Y yo era contento porque el freestyle me estaba apagando todo eso, ¿me entiendes? Y que esto es algo que estamos creando. Estamos haciendo un documental de esto, del cómo yo gané la Red Bull. Oye, excelente, bro. Pero porque aquí pasa algo y es que cuando yo me fui a México, días antes yo estaba en situación de calle en Medellín, ¿me entiendes? Con un colega que no vaya a mencionar por respeto, pero también de la escena. Güey, qué loco. Y fue como, mamá huevo, como que estábamos en situación de calle y una semana después estábamos en México con todos los gastos pagos, cabrón. Con un hotel cinco estrellas, con todos los ídolos, cabrón. Qué duro. O sea, ni nos los creíamos, mentira. O sea, el cambio era súper loco. Y me acuerdo que cuando llego allá, nada, me estaba yendo el sueño, cabrón, me estaba yendo el sueño, te lo juro. O sea, no pensaba ni nada de la nacional, de la internacional. Porque aparte, Red Bull tiene lo de que te invita una semana antes, o lo más que más puedan, para hacerles muchas convivencias, como para que bajen las tensiones, ¿me entiendes? Como para que no lleguen y al otro día ya tengan, sino como, por lo menos se conozcan, interactúen. Claro, se hagan pasos. Y ahí también hay muchos camellos, ¿para qué? Hay muchos camellos, que sí fue foto, video, entrevistas, pero demasiado. Tenemos un cronograma donde tenemos que tan, 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 tan. Y entre los cronogramas tenemos tiempo libre para vacilar, pan, pan, pan. Y entre los tiempos libres también ellos como que no. Claro, me imagino que ya la Red Bull es tan grande que ella tiene que tener todo un sistema para... Sí, no, es todo muy bien organizado, imagínate. O sea, ese día estaba yo entrando en lo que era la Grandes Ligas, para mí, ¿me entiendes? O sea, nunca, nunca había visto, o sea, yo venía de rapear en las plazas de Caracas, ¿me entiendes? De Venezuela, en Maturín, en el Oriente, después salí a Medellín a rapear en las plazas de Medellín, ¿me entiendes? Y después ya estaba yo con 11.000 personas y con una organización que me estaba atendiendo de puta madre, ¿me entiendes? O sea, y no la entendía, marico. Me acuerdo que llegué a mi habitación y me tenía regalos en la cama, tenía unos audífonos, ropas de Red Bull, una bandera. O sea, te juro que es una, te hacen sentir una locura, bro. O sea, está excelente. No, eso es cumplir un sueño para ustedes. La gente suele criticar mucho a Red Bull porque es una multinacional, que es una empresa, que tal, que es los millonarios. Pero cabrón, es la que más invierte a la hora de hablar de freestyle. O sea, obviamente tienen más de dónde sacar, pero también hay que reconocerlo, ¿me entiendes? Y que Red Bull no es algo cultural, ¿me entiendes? Red Bull apoya el movimiento de freestyle haciéndole su batalla al año y prácticamente el que gana una Red Bull le cambia la vida, ¿me entiendes? Es una oportunidad para cualquier chico, pero tampoco Red Bull tiene directamente que ver con la cultura, ¿me entiendes? Ellas son su nacional, que es un evento para darle publicidad a su lata y vaina y hacer todo, ¿me entiendes? Pero yo creo que más allá de todo eso, no me hay que reconocer las cosas buenas, cabrón. Y Red Bull con organización, maldito, casi siempre impecable, ¿me entiendes? O sea, al 100%, loco, o sea, una locura. Y nada, me acuerdo que cuando me tocó batallar, primero uno hace la llave, primero uno escoge. No, primero uno escoge. ¿A con quién vas a...? Claro, es como que van por sorteo, llaman tal y tal, y tú te pones en cualquier sitio la llave, ¿me entiendes? O entonces llaman al otro tal, y tú ves si te quieres poner con eso, te ponen en un sitio solo hasta que se llenan todas las casillas. Ah, ok, ok, ok. Entonces me acuerdo que cuando me llaman a mí tenía varias opciones, como... Pero las opciones, no recuerdo muy bien, pero las opciones que tenían eran experimentados. Experimentados era ya reconocidos, o con nombre, o con experiencia en la Red Bull. Tenía a Redención, voy a decir el nombre, cabrón, la gente está mal acostumbrada y le dice el man de Bolivia, pero se llama Redención. El que la gente dice el man de Bolivia se llama Redención, marico. Tenía la opción de Redención y arriba de Redención estaba Asesino, ¿me entiendes? O sea, si me ponía con Redención y ganaba una ronda, iba contra Asesino. Digo, la otra opción era ponerme con cualquier otro de los experimentados, ¿me entiendes? Que sea, que tenía mucho más experiencia que yo y más posibilidad de ganar que yo. Man, y en ese momento pensé rapidito y yo dije... Si yo voy a ganar un evento de estos, cabrón, tengo que ganar ese cabrón, ¿me entiendes? Ese que se llaman Asesino. O si no, no voy a ganar, loco. Y porque ya yo venía de ver todo lo que pasó antes de empezar el evento, ¿me entiendes? Cuando llegamos al evento, disculpe que corté tanto las historias, pero antes de llegar al evento... Me acuerdo que en las entradas había gente vendiendo las manos del mago. Mau, el Asesino, era el freestyler mexicano que estaba arrepentiendo en México y consideraba el mejor freestyler de toda la historia. Y estaba ese año en su casa, ¿me entiendes? Y afuera vendía las manos del mago porque él tiene el gesto de hacer asesino con las manos. Ah, güey, era una cola más gigante. Una cola más gigante para comprar las manos del mago que para entrar al evento. O sea, toda esa gente después tenía que entrar, cabrón. Y cuando entro al evento, mamá huevo, es lleno de manos del mago por todos lados, ¿me entiendes? O sea, cuando tú ves eso, ya tú sabes que el tipo tiene el público con él, ¿me entiendes? O sea, que la gente pagó una entrada para ver si es loco campeona, ¿me entiendes? Y me acuerdo que yo pensé, en los segundos yo dije, mano, yo le tengo que ganar a ese loco. Pero me encantaría una ronda con alguien que está igual de ahí perdido que yo, ¿me entiendes? Y me agarré a redención al man de Bolivia. Y dije, voy a agarrar a redención porque ese man también va a pagar la nota, igual que yo, ¿me entiendes? Es su primera vez también, ¿me entiendes? Y yo dije, nada, que nos probemos los dos y el que tenga los huevos, que vaya y se ve con el asesino, que lo más probable es que gane. Y me puse con redención, maricón. Y en la primera batalla no sentí la presión del público, la verdad. Ni me acuerdo cómo estaba el público en esa batalla porque ni me di cuenta, cabrón. O sea, solo... Bueno, no sé si tenés nervio. Estaba presionado por la batalla, solo quería ganarle al man, pasar ronda, que Venezuela no iba a decir qué. Y pasó ahí, pasaste relajado. Pasé la ronda y yo, güey, yo como si nada. O sea, ganó. Sí, claro, le gané al man de Bolivia, redención. Chorao para redención, vale. Cuando me siento en el banquillo, digo, a la verga, pero si voy con asesino. Mierda. Cuando dije, a la verga, pero si voy con asesino, tan loco. Y ahí me puse tenso y como que, yo encontré ese loco. Pero en esa internacional pasó algo. Pasó lo de Chuty Jenki One. Claro. El mayor tongo, la mayor estafa de toda la historia de la batalla. ¿Y qué pasa con el Chuty Jenki One? Que el Chuty Jenki One nos recetió a todos, ¿me entiendes? Nos quedamos en el banquillo así como, ¿qué pasó aquí? O sea, el Chuty Jenki One es una batalla donde para todo el mundo gana una persona muy evidente, pero el jurado se la da a otro. Pero entonces catalogó como la estafa o el tongo más grande de la historia. Porque ese año, el gallo que estafaron o que tonguearon era el proyectado para darle pelea a asesino, que era el mexicano que estaba en su casa, ¿me entiendes? O sea, era el único, era como Superman, era como Goku y Vegueta, ¿me entiendes? Todo el mundo estaba esperando esa pelea en la final. Y llega un dominicano y le elimina la primera ronda. Y para la gente, el dominicano no le ganaba ni de puta. Yo recuerdo la batalla, la volvió a ver. Y para mí también ganaba Chuty claramente, ¿me entiendes? Y se la gana el dominicano y me acuerdo que todos nos quedamos en el banquillo como guau. ¿Cómo que guau? ¿Qué pasó? Estaba algo inesperado. Sí, claro. O sea, es inesperado que Chuty pierda en primera ronda porque era favorito. Pero más inesperado es que los tafes, ¿me entiendes? O sea, normalmente el favorito siempre le regalan réplicas o le dan más oportunidades hasta que gane, ¿me entiendes? Este marico fue lo contrario, lo mandaron. O sea, de una. Y había ganado la batalla, pues. Y había ganado la batalla claramente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno termina una batalla y se dirigen al banquillo, normalmente los que vienen al banquillo siempre... Mano, lo hiciste bien. La próxima, el que pierde, ¿me entiendes? Como lo hiciste bien para la próxima, lo bien. Y al que gana, como, hey, bro. Ah, buena. O sea, siempre se da ese tipo de energía. El que consuela y el que anima al que ganó y vaina. O sea, cuando lo de Chuty y Yankee One, marico... Pero me hubo sacado, ¿cómo qué? Cuando lo de Chuty y Yankee One, marico, venían caminando hacia el banquillo y nadie dijo nada, marico. Nadie topó la mano a nadie. Todo era viendo para el frente, cabrón. O sea, nadie quería decir ni una palabra, cabrón. Pero le ha hecho usted aquí, te salió al mundo y qué. ¿Ah? No, no, nadie. No recuerdo como que sí. Creo que fue Skone que se le acercó y le dijo, pero Skone es su mejor amigo, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Le habrá dicho algo. Pero nadie quiso decir nada. O sea, ni se le hizo ni felicitar a Yankee One. Ni, claro. No le quería hacer nada. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que todos nos quedamos en ese mundo y de repente escucho, ¡Gamiria versus un asesino! Y yo, ¿qué es verdad? ¿Verdad que yo voy contra este robo, cabrón? Y eso también era inesperado, ¿tú también ya sabías? No, ya sabía que iba a ser rato, pero se me olvidó, ¿me entiendes? Y me agarró. O sea, es que es algo que tienes que estar 100% concentrado, ¿me entiendes? Yo tenía que estar pensando, mamá. Pero me agarró desprendido, pero porque pasó también algo muy inesperado, ¿me entiendes? Eso es asesino de Chuty y Yankee One. Fue algo histórico y random, ¿me entiendes? Fue algo que nos sacó de contexto a todo y que nos quedamos como, ¡buah! Entonces, cuando me llaman, mamá huevo, me acuerdo que voy caminando por la pasarela. Era una pasarela y al final era un círculo y ya todo esto es público, ¿no? La pasarela del círculo y toda la gente hacia arriba. Y me acuerdo que voy caminando y la gente del lado, marico, dándole a la tarima así. ¡Ah, asesino! ¡Ah, asesino! ¡Qué precioso! Y pegándole a la tarima y viviéndome a la cara así. ¡Ah, asesino! Mientras que yo caminaba, cabrón. Nah, güey, yo me sentía como un ratoncito de laboratorio, marico. Yo decía, esta gente se quiere burlar de mí, cabrón. La gente queda esperando que este loco me mate, ¿me entiendes? Y después creo que entra y era el escenario, marico, y se siente la presión y empieza la batalla, marico. Ya cuando empieza la batalla, uno entra en un mood que a veces hasta es difícil recordar lo que uno estaba pensando en ese momento porque uno entra en un mood muy desprendido de todo, cabrón. Muy concentrado ahí en lo que está pasando en cuestiones de segundos. Y me acuerdo que... Ah, te olvidas del público prácticamente. No me olvido del público, o sea, me olvido como lo que estoy pensando. O sea, te quisiera describir qué estabas pensando en ese momento, pero se me haría difícil, ¿me entiendes? O sea, porque en la vida estás pensando en tantas cosas que como que te pierdes en todo, cabrón. Pero sí me acuerdo que me toca rapear con la temática navidad. Sí. Para empezar, marico, yo empiezo con la primera rima más mala del mundo, cabrón. Cabrón, prácticamente leí un halago, ¿me entiendes? Como que le dije que era el mejor entre comillas, cabrón. Empecé mal, pero los nervios, ¿me entiendes? Entrecambié como las oraciones, lo que le quería decir. Y ahí fui como retomada, dice, hace un minuto ahí suave, marico. Unas que otras cositas. Él lanza su minuto donde tiene buenos cuñazos, obviamente, y la gente le recibe los buenos cuñazos. Pero hasta el momento la batalla está como normal, ¿me entiendes? Obviamente está ganando él porque está en su casa. Pero no hay nada fuera de nada. Pero era normal que tú digas, oh, lo mató, lo ganó, nada, ¿me entiendes? O sea, si gana es porque está en su casa, pero dos rounds normalitos. Y en ese momento llega el vacila. ¿Qué esto detona? No, antes de eso llegó la temática. El round de asesino, que es el problema, cabrón. Llega la temática meme. Verga. Cuando yo rapeé con la temática Navidad, yo asumo que asesino estaba pensando qué decirme con la temática Navidad cuando le tocaba responder, ¿me entiendes? Es lo más normal del mundo. Cuando asesino empieza con su temática de meme, marico, se nace uno de los que yo considero los mejores minutos de asesino en doble tempo, cabrón. O sea, estamos hablando de que si asesino es considerado el mejor freestyle de la historia, yo fui víctima de uno de sus mejores doble tempos de la historia, ¿me entiendes? O sea, el man no rapea, no rapea así, marico. No, nunca. Ah, el man sacó en doble tempo, marico. Yo creo que ese marico sintió la amenaza, marico. Sintió que sabía que yo en ese beat podía hacer algo, ¿me entiendes? Y el man yo creo que sacó un minutazo, cabrón. Pero un minutazo con coñazo tras coñazo. Y aparte fluciando chimba, cabrón. Y nada, fue un minutazo de loco. El minuto fue tan de loco que yo me acuerdo que yo me estaba vacilando el minuto, cabrón. En la tarima. O sea, yo estaba obviamente... Yo la estaba vacilando. Pero yo estaba escuchándolo, ¿me entiendes? Y yo debería haber estado ahora pensando que lo iba a decirme. Y yo era escuchándolo y yo, ah, cuando termina yo, ay, con lo re, ahora voy yo con meme. Y yo era como, ay, con lo re, ahora voy yo con meme, marico. Y nada, marico, me nace improvisar con meme. Lo de vacila que esto detona se hizo muy viral. Borda. Pero no fui intencional, ¿me entiendes? Los mismos nervios. Me acuerdo que no sé si dieron el conteo. No sé qué fue lo que pasó. Sí, sí. Pero la pista me gustaba mucho. Y yo estaba loco por fluirla. Y ya vi que vacila que esto detona. Y cuando me doy cuenta, le estaba entrando mal al beat. Entonces dije como que vacila que esto detona. Ah, 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 ah. Me quedé como echándome como ah, 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 ah. Vacila que esto detona. Ah, 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 ah. Vacila que esto detona. Ah, ah, ah. Pero eso quedó con flow sobre la base, cabrón. Y la gente quedó con el vacila que esto detona. Vacila que esto detona. Y apenas cuando yo siento que estoy en el beat digo. Vacila que esto detona. Y ahí empiezo mi minuto. Y empiezo mi ritmo. Y la gente que va. Entiende que el bebé va a salir de esta zona. Que viviré arruinando el sueño de once mil personas. Ya te diste. Te dio tiempo de pensar ya en lo que ibas a decir. Iba sobre la marcha construyendo, cabrón. Iba mente en blanco. E iba tan mente en blanco. Hace poco reaccioné a la batalla. No lo he subido al canal de YouTube. Pero va a salir en estos días. Y me di cuenta de algo que yo lo recordaba así. Y quería mostrarle a la gente. Pero hay un momento en la batalla. Donde se me vienen los ojos cerrados, cabrón. Y es la parte cuando estoy súper conectado con el flow. De da, 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 dame. Estoy como conectado. Estaba con los ojos cerrados. Porque te juro que no sabía en qué iba a terminar ese ritmo. O sea, yo solo iba soltando cosas. Y las cosas me iban rimando, cabrón. O sea, te lo juro que. Como no pensé en nada por decirle. Nomás riegué a ponerme a pensar. Si no, mira, tengo que conectarme con la base. Y voy a rapearla, ¿me entiendes? Si me ponía a pensar qué decirle. No iba a conectar con la base. Iba a rapear súper lento, quizás. Y yo quería montarme en el beat y disfrutármelo. Porque al final, marico. Era muy inmaduro en ese momento. Pero yo sé que en mi permanencia soy que quería disfrutarme. ¿No me entiendes? Quería disfrutarme. ¿Esos videos están por ahí en YouTube? Pues esto. Aquí vamos a colocar el vacila que esto detonan. Tengo que mirarlo, eh. Esa batalla, esa batalla es histórica. Porque asesinó que era campeón de San Internacional. Después que lanzó mi minuto de vacila que esto detonan. Le lanzó una, es que otra rima es buena. Me conecto con flow. Y nada, el man se la dan en el man. Me acuerdo que Residente votó réplica. Residente era uno de los jurados. Votó réplica. Esto no me lo vas a creer. Como hay gente que se me acerca y decirme que me estafaron de esa batalla, marico. Es de ser muy fan de lo que hago. Yo de verdad, yo creo que sí gana más claramente, cabrón. Yo creo que sí gana más claramente. Ay, pero estabas en la casa de él. Claro, no. Y esa diferencia de con el público, cabrón. O sea, imposible. Me acuerdo que termina la batalla. Se la dan a él. Gana. Y como que ahí suelto, cabrón. Y ya, lo que pasó, pasó, cabrón. Lo que pasa es que la gente no entiende que más que la presión de lo que pase ahí, hay una presión con la que estaba cargando y ahora con el stream, cabrón. O sea, es que ahorita ya no tanto, marico. Ahorita ya no le he parado tantas olas que lo funen a uno, cabrón. O sea, la generación está muy de cristal. Yo, por ejemplo, que estoy con el peor del stream, yo digo las cosas como hasta hay que decir. ¿Se han funado alguna vez o no? Varias veces, pero por tontería y no han escalado tan alta, pero muy bien en el nicho. Ok. Pero... Trato siempre de decir las cosas como las pienso, marico, y como son. Y en ese momento, una de las presiones que tenía era el stream, ¿me entiendes? De la... O sea, imagínate que me ve un chinazo aquí, cabrón. Vamos a decir, me acabo la vida. Imagínate que me ve un chinazo, cabrón. Imagínate que... Pero puedes terminar como neutro. ¿Te acuerdas del chinazo que se tiró de Weeux? O es diferente. Neutro se dio el chinazo después que ya todo el mundo lo respetaba, ¿me entiendes? O sea, y es un chinazo que él se lo tomó de vacilón y la gente no te va a crucificar por un chinazo así. Pero en cambio, cuando... Y la gente sabe que neutro no se dedica a eso, ¿me entiendes? Neutro hace música, ¿me entiendes? O sea, no sé, es como muy diferente. En el freestyle. En el freestyle, un pelado se puede acabar la carrera por un chinazo. Ahorita creo que no tanto. Ahorita creo que se toma más de burla. Pero al comienzo sí. O sea, yo creo que los pelados, por ejemplo, el del curso de mamadores de pipí, yo creo que no... Guasón o frasón. Yo creo que no puede haber salido otra batalla más nunca, ¿me entiendes? Ah, nunca batalló. ¿No? Pero eso era... ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque donde lo veían, eso fue en la primera batalla de novatos en Venezuela, entonces, en Caracas. El punto debe ser horrible. Cuando llegaba una batalla, ¡epa! Curso de mamadores de pipí. Y está... Este bicho el otro día se metió en un curso de mamadores de pipí. No puede decir que no porque yo estaba ahí, pero no viendo la cara. Y imagínate en las redes, que son las redes... La gente no escatima porque está detrás de una pantalla, ¿me entiendes? O sea... Lanza y dice lo que... Parse, pueden destruirle la autoestima y la moral a cualquiera. Y en ese tiempo yo era un niño, ¿me entiendes? O sea... Ahorita no es que sea súper pobre, pero era un niño. Y me acuerdo que yo decía... Ah, pues si me tiro un chinazo. O... Verga, si lo hago tan mal, así soy el peor representante de Venezuela y la gente me odia por hacerlo tan mal. O sea, hay una cantidad... Sobrepensaban mucho en las cosas. Claro, porque al final... Imagínate, no soy... Imagínate los venezolanos que también venimos de un sitio donde una vez al año uno tiene la oportunidad. Sí. O sea, imagínate uno, cabrón. Y quedan los otros 16 ahí viéndote como... Ah, yo también la quería, ¿me entiendes? Claro. Y no solo soy 16, más todos los que mandaron audiciones atrás. Claro. Ya en cuantas... La verdad es que no tengo la cuenta, cabrón. No llevo la cuenta, pero con las... Con las empresas grandes. Internacionales he estado como en 7, 8 internacionales. Quería preguntarte sobre eso, ya que el caballero Oshman hizo su intervención aquí en Alucinante. Sí. Este, hermano, cuéntame cómo es la visión del freestyler que llega a la industria del freestyler. O sea, cómo es la vida del freestyler en las competencias internacionales. Cuánto es el pago de alguien que pasa de ronda. Cuánto es el pago del premio del ganador de la Red Bull. Cómo son los patrocinios. Cómo es el trato con FMS. O sea, quisiera que me contaras esa parte como que detrás de pantalla, ¿me entiendes? ¿Qué sucede con el artista allá adentro de la industria? Virga, eso... Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, obviamente en mi caso, hablando de mi experiencia, creo que en México me cambió la visión del freestyler. ¿En qué sentido? Después de todo lo que le conté, marico, en México. O sea, perdí con Asesín y Iván. A la gente le gustó como lo hice, entre comillas. Obviamente mucha gente me odió porque no gané. La gente estaba esperando que tú ganaras. Pero me volviste viral con el vacilas. Claro, eran más las cosas positivas que las negativas, ¿me entiendes? Y al final las negativas eran personas que ni sabían rimar dos palabras diciéndote que lo hiciste mal, ¿me entiendes? O sea, que ni hubiesen rimado dos en ese escenario. Entonces, una de las cosas que me cambió la vida es que aparte de todo esto, me pagaron por eso, carajo. O sea, me mandaron para Medellín y aparte me pagaron, carajo. Y yo me acuerdo que ese año Red Bull paga por ronda. Hay un precio estimado para los de octavo. Y si pasa ronda te van aumentando el dinero que te lleva. Y ese año también se implementó lo de subirse las batallas a las plataformas musicales como Spotify y esa vaina. Ah, ¿se fue el primer año que hicieron eso? Red Bull como tal. Ese año se implementó, me acuerdo. ¡Wow! Entonces me acuerdo que habían como dos tipos de pagos, ¿no? Depende de cuántas batallas dejara, te pagaban algo. Porque eso era algo nada más que tenía que ver con las plataformas musicales. Y depende de cuántas rondas pasaban, te pagaban otra cosa porque ya se tenía que ver con la competencia. Entonces, me acuerdo que ese día cuando me pagaron, marico, yo dije, Dios, y aparte me están pagando, loco. Y se lo creo que no lo creía, bro, ¿me entiendes? O sea, desde la visión de un novato, ¿me entiendes? Quizá ya todos los que estaban en ese recorrido, quizá ya tenían otra visión y otro tipo de forma de verlo, pero de momento ya era ir, de paso me están pagando, brother. Y me acuerdo que lo primero que pensé es, y yo allá en Medellín rapeando en la buceta, en los restaurantes, y en la calle gratis, cabrón, por limón. Y aquí me están dando todo este poco de dinero por hacer un show de esto. Oye, ya que tocas ese tema, eso parece ser como que un requisito ya de los freestyles y raperos, pero tienen, todos los que he conocido me han contado lo mismo. Tú también llegaste a estar en la situación de rapear en los buses y... Claro, claro, claro. Es que por un lado, siento que antes era muy, no sé, muy escultural, muy costumbre, porque me acuerdo que en Maturín lo hice y no tenía como la necesidad de tener que salir de rapear en los buses. Me acuerdo que estaba con la carrera universitaria y yo tenía un trabajo, era cajero, una carnicería. ¿Pero lo hacías por qué? ¿Por vacile o qué? Lo hacía por hacerlo con un pana, un pana que se llama THC, es de Maturín. Charado para THC, hermanito. Se llama THC por el de hidrocanabinal, es literal. Y el man, cuando yo llegué a Maturín, era de los más bestias que yo vi, ¿me entiendes? O sea, es más, yo siempre he dicho que el man siempre fue mejor que yo y yo sobresalí porque se fue aprovechando las oportunidades, ¿me entiendes? Pero el man siempre fue, uf, una bestia, ¿me entiendes? Era lo que yo veía y decía, Dios, qué nivel. Y el man tenía ese nivel, era por eso, ¿me entiendes? El man vivía freestyle 100%, ¿me entiendes? Y le tocaba rapear una buseta para hacerse el dinero, para aparecer en la tarde o para llegar a la batalla. Y en ese tiempo me acuerdo que yo lo hacía por acompañarlo a él. Me acuerdo que me gustaba también hacerme el dinero así, se había mi forma como, ah, también hacerme mi dinero extra también, tiquiti. Pero en ese tiempo lo hice por eso, por disfrutar. Igual, una vez también me tocó porque la nacional esa que fui a Maracay, la Knockout, la que fuera final con Ketchup. Ya mola vez. Bueno, en ese momento me tocó porque yo me fui con el pasaje de ida y vuelta a Maracay, cabrón. Wow, bro. Pero los parceros se fueron solo con el pasaje de ida, cabrón. Todo el combo que nos fuimos de matrim, todos se fueron con el pasaje de ida nada más, cabrón. Y cuando llegamos a Maracay empezamos a hacer vida, cabrón. Bueno, entonces nos distribuimos día 2, tan, 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 a rapear. Hicimos para el almuerzo, almorzamos, después, bueno, vamos a hacer para el evento más tarde. O sea, y al otro día después el evento, bueno, vamos a hacer para las boletas. Pero todo lo hicimos en los buses, cabrón. Y la vida del rapero, marico, eso es la vida del freestyle. Eso era mucho. Y otra cosa también es que si le has preguntado a puros venezolanos, cabrón, yo creo que no hay mejor herramienta que el freestyle cuando te toca salir de inmigrante. O sea, es la herramienta más... La gente a veces le choca a cualquier buhonero que se monte en un autobús a hacer algo, ¿me entiendes? Pero el freestyle, no sé, siempre ha funcionado, ¿me entiendes? Sacar una sonrisa a la gente, creo que la gente como que... O sea, siempre ha dado su dinero rapero en la buceta, ¿me entiendes? Entonces cuando llegué aquí, esa fue mi herramienta, marico. O sea, apenas llegué aquí... Todo esto va en el documental este que te digo que estamos armando. Tonto. Apenas se está armando, loco. Y... Es eso, cabrón. Yo llegué aquí a Medellín con 2.000 pesos, cabrón. Al terminal del Nolote, me acuerdo claramente. 2.000 pesos mi maleta y sin nadie que me reciba, marico. Y me acuerdo que salí y fue a rapear en la buceta, cabrón, a hacer vida. ¿Y cuánto tiempo estuviste rapeando así en las bucetas y en las calles y cosas? Eso fue un ciclo, marico, porque fue un ciclo donde fueron como... Fue que fue muy raro, o sea, fueron unos dos meses seguro, fijo, dándole siempre, viviendo de eso netamente. Dos meses, ponle fijo. Después empecé a rapear en las mañanas en las bucetas y en las noches iba a las batallas de freestyle. Aquí en Medellín yo batalla todos los días. Y obviamente yo amaba el freestyle, ¿me entiendes? Y me gustaba más ir a una batalla y ganarme lo mío improvisando y ganándolo a mis rivales y metiendo mi dinero. Y sabiendo que me haya un buen botín, a que ir a la buceta a pedirle permiso a un chofer que no sabes qué día habrá tenido, marico. Porque te juro que... Y el recibimiento de las personas también. Claro, no, la energía de la gente en la calle, marico, no lo jugo, ¿me entiendes? O sea, cada quien anda en su peo, marico. No lo jugo, pero uno al final es el que recibe toda esa mala energía, ¿me entiendes? Entonces, chofer, ¿qué tal? ¿Qué pide? Y aquí en Medellín que, por ejemplo, hay que saltar los torniquetes o hay que... O sea, ajá, era como pesado, marico. Entonces, cuando empecé a ver la oportunidad en las batallas, empecé como a... Mira, soluciono con los buses en la mañana, por lo menos pasé algo, pam, pam, pam. Y en la noche voy a ir a las batallas y a dármela toda para ganármela, Lucas, bien como es. Y se volvió ese ciclo. Entonces ya después como que le fui bajando los autobuses y le fui aumentando las batallas, ¿me entiendes? Como que le fui bajando los autobuses y aumentando las batallas. Y llegó un momento donde dije yo, no, rapear la buceta no es lo mío. Pero no era porque no me gustara improvisar, era que ya no me gustaba pedirle permiso a los choferes para que me dejaran rapear. O sea, seguro que la cantidad de respuestas que nos daban era muy tolerable, cabrón. O sea, desagradable. Y se sentía humillante a veces, ¿me entiendes? O sea, como que, ah. Y yo entiendo en esos espacios, esos autobús, cabrón, ¿qué le vas a decir? Entonces como que llegó un momento donde dije, no, mira, eso no es lo mío, marico. No, no. Quizás en Venezuela era más divertido porque uno se montaba, el chofer, no sé, en Venezuela. No, era el chofer que se moleste, pues, pero era más caribe, no sé. El chofer de una, no tenías que saltar un torniquete. Ese chofer decía que no te deuda y te bajaba, ¿me entiendes? Pero en Venezuela como te montabas, rapeabas y ya, ¿me entiendes? Era más tranquilo. Aquí tenías que esperar la aceptación literalmente del chofer de que te diga si pasas por arriba, si pasas por abajo, si te abres la puerta de atrás. Entonces tenías que como que, a juro, negociar con él para ver si te iban a rapear ahí, ¿me entiendes? Y súmale a eso que quizás ya habían pasado cuatro antes que yo, o sea, pesaba, marico. Entonces cuando yo quise como dejarme eso, yo empecé como que, ah, la batalla, la batalla, la batalla. Y nada, marico, o sea, al final nunca me fue rentable, ¿me entiendes? Al final se vuelve un ciclo donde... Pero ahorita vive 100% de las batallas. Claro, del freestyle y de la música, ¿me entiendes? Con todo lo que he construido con el tiempo. En ese momento se me hacía difícil porque no tenía... O sea, en el freestyle creo que entre los títulos y el recorrido, el proceso, te va dando como un prestigio, ¿me entiendes? Entonces en ese momento no tenía como ese prestigio. Cuando llegué a Colombia era conocido, marico. Me impresionaba mucho de que ya en las plazas de Colombia me conocían, cabrón. Cuando llegué aquí como un inmigrante, ya me conocían por las cosas que había hecho en Venezuela. El freestyle. El freestyle venezolano siempre fue muy visto en el mundo. Pero me acuerdo que llegó un momento donde dije ya... No quería hacer esto, me fui como a la batalla. Pero es tan inrentable que por eso fue que terminé en situación de calle, ¿me entiendes? O sea, terminé que ya no daba. Terminé con un parcero quedándome en una construcción prácticamente. Y me acuerdo que al tiempo fue que nos cambió la vida, ¿me entiendes? Viajamos. La vaina es que aquí ya hay que sumarle muchas faldas de la historia. Digo, aparte todo el documental que estoy hablando porque... Sí, oye, imagino que es súper largo. Aquí entra otro personaje y aquí empieza lo del viaje a Venezuela para esa nacional. Porque ese fue el año que decidí ir a Venezuela por esa nacional. Y cuando gano la nacional es que como que empieza a cambiarme la vida. Viajo a México. Y todo lo que nos comentaste ahorita acerca de la nacional. Pero yo quiero preguntarte algo. Mira, aquí hace unos programas atrás, unos episodios, estuvo Ketchu. Entonces, Ketchu y el Caballero Gaviria fueron los finalistas de la última edición de knockout que se hizo en Venezuela, ¿cierto? La knockout, para las personas que no saben, era como la competencia más fuerte de freestyle en Venezuela. En el momento donde la Red Bull se fue. Fue un momento en que la Red Bull dejó de hacer batallas, organizarlas en Venezuela. Y hubo una organización llamada Knockout que hacía eso como para dar el campeón del país. Entonces, las personas que ganaban ese título, mayormente, se llevaban el respeto, un premio en efectivo. Y aparte de eso, como que la fama, pues era como que... Claro, reconocería. Se llevaba de una. Entonces, hay algo como que es súper extraño en este caso y yo quiero preguntarle a él. Porque en esta batalla, la última que sucedió, que fue la final entre tú y Ketchu, Ketchu fue el ganador. Sí. Pero siento que fue el menos beneficiado. O sea, Ketchu fue el ganador de esa batalla, pero Ketchu, más bien en vez de ser viral, desapareció. O sea, la gente como que nadie lo veía. O sea, como que si no fuera ganado nada y más bien el que lo aprovechó fue él. Pero ellos concritieron juntos. Sí, la final contra Ketchu. Ajá, ok. Claro, en esa final él ganó, pero realmente el que gané fui yo a nivel de carrera. Ahora sí, otra vez por cuestión de oportunidades, ¿me entiendes? Cuestión de que quizás yo salí del país y él no salió a tiempo o no sé, ¿me entiendes? O quizás en esa Red Bull que participamos perdió una batalla que quizás es cuestión de que no se le hubiese corrido una idea, ¿me entiendes? O sea, parece mucho a los factores. Pero la idea es que en esa final ganó yo porque, ¿qué pasa? O sea, venía ya muriendo la knockout y esa fue la última knockout. Aparte de ser la última knockout, fue la última knockout menos vista. Fue la knockout más decadente, como la knockout más chiquirepe que hubo en comparación a las otras. Aparte de eso, yo fui el chico de la noche en el nivel de la batalla. O sea, fui como la sorpresa porque a mí nadie me conocía, ¿me entiendes? Y la gente estaba esperando que yo fuera y perdiera en primera, como cualquier oriental, ¿me entiendes? O sea, y lo que pasó fue que ese día di como el batacazo. Me acuerdo que en primera ronda creo que le ganó a Nocivo, si no me equivoco, que era del Zulia y doy buen nivel. Me acuerdo que después le ganó a Rael. Rael fue excelente, o sea, una revelación. Mis mejores, de mis mejores amigos ahorita. Y en ese momento ni lo conocía, cabrón, ni me di una batalla con él. Él era el chico de la ciudad y el favorito, ¿me entiendes? O sea, era como el que Tormo estaba esperando que ese día brillara y un batallón contra mí. O sea, brilló contra mí, pero era un peladito, ¿me entiendes? O sea, y pude sacar la victoria contra él después de ese batallón. Después batallé contra Yero, creo, que no me equivoco. Y con Yero ya venía un roce en redes sociales, ¿me entiendes? Entonces la gente también ya sabía más o menos quién yo era por eso. Porque Yero, no me acuerdo qué compartió, qué comentó, pero comentó algo burlándose como de los cupos que habían dado para otras ciudades, ¿me entiendes? Y me acuerdo que se estaba riendo irónicamente como de, imagínense este enfrentamiento. Y usó mi nombre como Gaviria versus tal, ¿no? Queriendo hacer bula como el desconocido versus el de otro desconocido, ¿me entiendes? Y me acuerdo que yo le compartí lo que él comentó. Y no me acuerdo qué le puse, pero sé que le hice alusión como a, ya veremos, o esto se demuestra en la tarima. O sea, como que le dije que le iba a callar su boca prácticamente. Y me acuerdo que me tocaba atallar con él, marico. Y ese día, para el lobby, ¿me entiendes? O sea, me mandé para el lobby de una. Y era como que, ah, el pelado lo amenazó y cumplió, cabrón, ¿me entiendes? Yero, era establecido en escena, ¿me entiendes? Yero era conocido, viral y todo el rollo. Después me tocó una semifinal contra inmigrantes. Dubris. Y inmigrantes estamos hablando que era favorito de ganar ese sanocado, ¿me entiendes? O sea, al chico que venía ya de ser sorpresa mucho tiempo, ¿me entiendes? Y yo beso inmigrante contra todos los pronósticos, ¿me entiendes? La gente estaba esperando que inmigrante me ganara como en cualquier ronda, ¿me entiendes? Oye, pero tienes talento, entonces. Y me acuerdo que, o sea, entonces, mira, yo venía de ser chico de la noche, ¿me entiendes? La sorpresa, la revelación. Y Ketchum venía haciendo lo suyo, que la gente estaba esperando que Ketchum ganara porque ya tenían tiempo viéndolo con un nivel muy alto. O sea, es lo que pasa siempre cuando el chico es nuevo, cabrón. O sea, en ese momento, ese factor estaba a mi favor. Entonces, ¿qué pasa? En la final, aparte de todo esto que te cuento y que vengo yo con esa proyección, en la final, la gente quedaba molesta porque para la gente ganaba yo. Pero para la gente que estaba ahí en el público, o sea, me acuerdo que la gente estaba conmigo a tope, cabrón. Y la gente quedó molesta. Mucha energía, sí, tú le traes mal. Claro, o sea, la gente estaba conmigo a tope, cabrón. Yo creo que después de ir a la batalla y Ketchum ganaba claramente, cabrón. O sea, no estaba la diferencia del nivel de Ketchum que tenía yo, cabrón. O sea, la peleaba mucho más que yo, cabrón. Y creo que me ganaba claramente. Creo que hay un round donde sí le gana. Y creo que ahí fue donde la gente se afincó como para... Y vieron otra réplica y la gente como que se pegó de ahí, ¿me entienden? Como que, ah, réplica hasta que el favorito gane y tal. Pero para mi Ketchum ganaba claramente la batalla, cabrón. What's the point, son? Pero entonces, mira, el público quedó con toda esta energía. Y en las redes quedó así, ¿no? Como de esta forma en el chico de Revelación porque es de Oriente. Ah, pobrecito. Todo el mundo conectado con mi situación, ¿me entienden? Con mi causa. Entonces, ya apenas terminé la nocava, marico. A Ketchum lo conocí allá toda Venezuela. Claro. Pero cuando yo me levanto al otro día, cabrón. Tenía el Facebook estallado. Me acuerdo que en ese tiempo era Facebook, cabrón. Estallado el solicitud. Es, cabrón, que te hablo de que tenía los tres nueves ahí arriba. Y eso era... Y yo decía, que este poco es gente, cabrón. Que este poco es notificaciones porque estoy en todos lados. O sea, te juro que era un nivel de fama que pareciera de nicho. Pero es que creo que para los que venía yo, marico, a que solo me reconocieran en mi ciudad. Claro. O en mi pueblo, cabrón. A que me reconocieran toda Venezuela, cabrón. O sea, ya se puede decir que yo vivía en Maturín, pero en el sur le estaban hablando de mí, ¿me entiendes? Y en San Cristóbal estaban hablando de mí. Y en no sé dónde estaban hablando de mí. Y era como que locuró lo que me estaba pasando, ¿me entiendes? Entonces empezaron más a fijarse en la promesa, en ver qué yo podía dar, que en lo que podía hacer Ketchu. ¿Qué pasa? Que también se acaban las oportunidades para todo. Sí. Todo como que van engayendo en ese año. Y Ketchu también como que se alejó un poco, porque Ketchu también se alejó un poco. Porque me acuerdo que después de la Nocao se viene en la siguiente Red Bull. ¿Qué fue? Y esa Red Bull prácticamente era para que la ganara Ketchu. Sí. O sea, porque era el que estaba en mejor nivel. Es que siempre ha tenido mucho nivel, ¿me entiendes? O sea, Ketchu ahorita actualmente es mucho nivel el que tiene improvisando, ¿me entiendes? Y siempre hemos querido hasta los mismos freestylers que nos representen, cabrón. No como no hemos podido hacer ese lujo. Y esa Red Bull era para que la ganara y es la que gana Inmigrante. Pero Inmigrante ganándome la final otra vez a mí, ¿me entiendes? Otra vez el chico sorpresa en la final y Ketchu perdió en semifinal, ¿me entiendes? Entonces, para la gente, Ketchu fracasó. Ketchu tenía que ganar esa nacional, ¿me entiendes? Pero Gaviria sigue proyectándose. El carajito que llegó a la final otra vez volvió a llegar a la final otra vez, cabrón. A ese carajito viene con todo, ¿me entiendes? O sea, entonces fueron bajando a Ketchu y me fueron subiendo a mí, ¿me entiendes? Y después de esa Red Bull, ya Ketchu creo que no vuelve a participar. No, no vuelve a participar. Ah, bueno, no, sí participó en la siguiente. Pero en primera ronda, creo que nada más en primera ronda. En la del 2016 que lo elimina a Kensington. Sí, sí, en primera ronda. Ajá, lo elimina a Kensington. Claro, y ya en 2017 no se presenta, 2018 no se presenta, 2019 no se presenta, ¿me entiendes? Y en la música y en el freestyle, ya hace poco viene como activándose otra vez con el combo aquí de Medellín, que estamos, siento que estamos como muy unidos entre todos. Pero también pasa eso, ¿me entiendes? En cambio yo salí como a Medellín o seguí buscando la oportunidad, ¿me entiendes? Seguí intentando. Nunca paraste, siempre seguí con lo tuyo. Exacto, siempre seguí, ¿me entiendes? Me vine para acá, a pesar de todo, y ya más o menos en una situación que les conté, pero aferrado, ¿me entiendes? En el sueño. Y a pesar de que me vine para acá, volví a Venezuela solo para la nacional, ¿me entiendes? Sólido de Venezuela viajando por carretera para eso nacional, cabrón. Hasta que se me dio y la gané, ¿me entiendes? Y fue como eso también, que yo seguí buscándola, ¿me entiendes? Yo creo que si lo hubiese seguido también, tú hubiese muchas cosas, cabrón, porque es muy bueno, o sea, innegable. Lo que pasa es que yo creo que tu caso es como muy particular. O sea, te explico por qué dentro del núcleo de Caracas, o sea, yo también soy de Caracas, hago freestyle allá y bueno, conozco mucho tiempo. Bro, era como que está llegando el pana de oriente que está rompiéndola y entonces en Caracas tenemos como que Caracas, Caracas y lo demás es Monticulebra. Yo no me considero como que esas personas, pero sí he visto muchos que dicen eso. Entonces llega este pana de la nada, ¿me entiendes? Dando esos coñazos así, esos resultados y verga quién es este loco. Para una impresión para el público. Y pa' más ñapa, pa' más ñapa, se llega pa' Caracas meses después. Pa' una plaza que es muy reconocida, que se llama Los Dos Caminos, ¿me entiendes? En Los Dos Caminos era como que el lugar de concentración de los raperos. Es simbólico para el freestyle, ¿me entiendes? O sea, representa. Ahí donde se reúnen, pero igual no se en el... Todavía. El rapio en Los Dos Caminos representa mucho para la gente que sabe de freestyle Venezuela, ¿me entiendes? O sea, es algo que... Te voy a hablar de que todos pasaron por ahí, ¿me entiendes? Desde el más antiguo hasta el más nuevo de las últimas generaciones. Se arrapean en esa plaza simbólica, ¿me entiendes? O sea, creo que es muy... Y viene este, todo loco. Todo nuevo. No sé. Y llega y gana esa batalla. Y de paso lo está organizando un duro de ahí. Saludos para Jack Style. Jack Style. Saludos por ahí la bestia. Claro, organizado por un OG, cabrón. Bueno, o sea, una vaina represente y llega este y escoñeta la batalla. Y entonces le toca realmente matarse con gente fuerte. Y en una de esas le toca con Yero. Con el que tuvo como una polémica. En el proceso, no claro. Ah, entonces también le gana a Yero. Y ganándole a Yero en Caracas. Es como que, wow, el loco lo volvió a hacer, ¿me entiendes? Muchos puntos a su favor. O sea, ya no es suerte. Ya se trata de que el loco tiene algo. Eso significó eso, ¿me entiendes? O sea, representa eso para la gente. Que después de las dos nacionales llegué a la final. La gente era como que, ah, no sé, es pura tarima y pura gente y pura energía. Entonces como que apenas se me dio la oportunidad ya con la vista de todo. Ya me estaban ofreciendo pasajes, me estaban ofreciendo marcas y cosas. Sí, claro. Me invitan para Caracas, loco. Y yo digo, esta es mi oportunidad de demostrar que también puedo ir para la calle de ellos. Porque yo batuñe un rapeo en la calle, ¿me entiendes? O sea, lo escenario de irme con ellos. Y cuando voy a Caracas, cabrón, se me iba entre ceja y ceja que quería ganar, cabrón. Pero por lo mismo, ¿me entiendes? Claro. Porque yo entiendo lo que dice él, ¿me entiendes? Porque es muy normal. Porque en Caracas estaba toda la movida del rap y del freestyle, ¿me entiendes? O sea, ahí salían todos. Me acuerdo que incluso cuando salía uno de Oriente, imagínate, te involucraban Oriente. Ni siquiera te decían por la ciudad que representaba, por ahí, Oriente. El de Oriente. Claro, el de Oriente y ya te achacaban los ocho, siete estados que te lo achacaban, cabrón. Y le pasó a Choco, le pasó a Pocaleiro, a los referentes que han salido de Oriente. Los conocen y le dicen, no, los de Oriente, ¿me entiendes? Porque son poquitos. Y aparte de ser poquitos, eso, ¿me entiendes? Que le achacan todo el Oriente porque todo está en Caracas, Maracay, Valencia, ¿me entiendes? La mayoría. Es igual que el Zulia, ¿me entiendes? El Zulia sale poquitos. Sí, no, toda esa gente por allá de todos son caraqueños, valencianos, yo no sé, todos se conocen, todos freestylean todos. Lo que pasa es que antes la movida cultural del freestyle en Venezuela generaba más conexiones por los eventos que por el talento, podría decirlo yo. Porque tú conectabas más con las personas en los eventos. Eh, ¿para qué pasó, hermano? ¿Todo bien? Y como te das cuenta, el pana no era de ahí. El pana, no sé, era de Monagas. Y fue una batalla y tú rapeaste con él, te agregaste por Facebook y tal, después sí, después te lo volviste a conseguir un evento. Y así conociste a otra persona. Y luego se resulta que esa persona era Gaviria, que el otro era Chan, que el otro era Ketchup, ¿me entiendes? Y todo lo vas haciendo mediante los eventos. Y después cuando tú lo conoces, mira, ese marico rapea candela, ¿me entiendes? O sea, las conexiones se hacían súper, pero súper originales. Yo terminé siendo amigo de todo eso, loco, con lo que me odiaba y tenía mis conflictos de caraques y caraqueños. Y dije, ché, ché, mamá, bueno, pero terminé quedándome en su casa muchas veces, ¿me entiendes? O sea, terminé siendo, no, pero como ustedes dicen, que es tan simbólico el lugar de esa plaza. Los dos caminos. O sea, eso es como una cuna para ustedes. De ahí nacen todos. No, hay videos históricos, hay momentos históricos y que saber que todos pasaron por ahí, ¿me entiendes? Como que, oh, bro, ¿me entiendes? Y que cualquiera te lo puede decir, ¿me entiendes? Que te hablé de Freestyle en Venezuela, así los dos caminos. Los dos, cada uno, ¿no? Entonces, para mí ya era simbólico ir para esa plaza como tal a rapear. Y ganó. Y gana, y gana. Usted dice, esa noche ganó. De paso le ganó a un rapero que, de verdad, saludos para Yángel y saludos para Indriago. Que en ese momento Indriago estaba siendo como que muy bien visto con su mensaje. Indriago es un rapero cristiano. Y tiene lo que es un eslogan de rap sin groserías. Entonces, en ese momento él estaba como que dando a conocer sus proyectos. Bueno, e incluso Indriago creo que salió un tiempito antes que yo. Creo que tuvo unas batallas más virales. Mucho antes que yo. Y, bueno, en ese tiempo prácticamente Indriago también venía como yo, ¿me entiendes? Haciendo su nombre y escalando. Claro, me acuerdo. Venía escalando mucho. Y después de eso, o sea, él gana esa batalla y no tan solo es. Pasan como dos meses. Dos meses por ahí pasó lo de la Red Bull. Que llegó a la final. Y después se va para la batalla de la lista de la muerte en el 23 de enero. Entonces, la lista de la muerte era como que una batalla de los pesados. Pero más underground. O sea, como que de bajos presupuestos. Por decirlo de alguna manera. Pero iba a muchísima gente. ¿Me entiendes? Trataban de escoger como a los pelados que la estaban rompiendo. Si no tuviese mucho nombre. Pero pelados buenos. Que tuvieran mucho talento. ¿Me entiendes? O sea, le daban la oportunidad a todo el mundo. Por decirlo así. Pero no había mucho presupuesto porque no había. Pero igual se llegaba gente pesada. Y la gente lo apoyaba. Entonces, en el 23 de enero. Invitaron a este caballero. ¿Me entiendes? Y ganó. No, ese día no ganó. Yo iba a decir el héroe de la noche. Pero no ha perdido ni un invicto. Entonces... ¿Qué estaba pegando? Y ganó. ¿A quién tenemos aquí a Capela? No, ese día todo el mundo. Cuando este marico llegó. Todos estamos como que marico. Marico va a ganar hoy. Vale, que huevo. No jodas. Están odiando. O sea, que venía. Imagínate, venía prácticamente. Ah, eso fue que te echaron la mala ya, marico. Pues no era la mala. Lo que pasa es que tampoco, por ejemplo, yo nunca congenié con él. Claro, no éramos amigos, ¿me entiendes? Y era en plan... Ahí me llegaron a decir. Ya me lo confirmarás tú. Pero ahí me llegaron a decir y todo. Que los grupos que tenían hablaban y decían. No hay que dejarlo ganar. No hay que dejarlo ganar. ¿Me entiendes? Sí, era verdad. ¿Me entiendes? Yo nunca me guiaba una vez. Era como que... No solamente a ti. Era como que si había una nacional, una vaina o algo regional en Caracas. Marico, vamos a escoger a todos los que se andan de afuera. Vamos a eliminar. Me aguas que se quede aquí el título. ¿Me entiendes? Era todo lo que... Y como... La gente cuando lo veía llegar... Mayormente... Mayormente era el que se llegaba porque eran muy pocos los que venían de afuera. No eran muy pocos. O sea, eran muy contados. O sea... Ni se ha quedado que yo era el único de afuera. Tú, no. Tú, micro. Este... Se llegaba a veces... ¿Cómo se llamaba? El otro chamo, vale. Que era el Zulia. La Parcasingle. Ah... Él también se ha llegado... Este... Bueno, era muy contado. O sea, demasiado. Mayormente siempre eras tú. Entonces... Cuando llegó a este pan y vaina... Llegó para la batalla. Coño, nosotros ganó este pan otra vez. Y viene Nea. Y te tocó batallar contra Nea. Un saludo para Julio NPH. Y, mano, y se dio rol en la batalla con este. Y en un resultado así como sorprendente le ganó en otros. ¡Mierda! En primera ronda, cabrón. Lo eliminaron en primer... Y ahí ese día llegué hypeadísimo porque como... Sentí el odio de todo. Yo, hasta marico, me envidian, me odian, ¿me entiendes? O sea... Ya me había enterado en lo del chat. Y yo era... No le voy a dar el placer, pero sentía el peso, ¿me entiendes? Pero aparte... También venía muy subido, ¿me entiendes? Venía como... O sea, la estoy partiendo, ¿me entiendes? No puedo fallar, ¿me entiendes? O sea, no puedo fallar. O sea, venía muy confiado. Claro, creo que cada vez venía como cogiendo más... Es que no fallo, ¿me entiendes? Creo que ese día me jugó en contra de confiarme un poco. Claro. Aparte de que Nea sacó un nivelazo. O sea, me acuerdo que la batalla fue buena en ese momento. O sea, quizá ahorita no nos parecerá tan buena, pero en el momento sé que nos la disfrutamos mucho y sé que fue muy buena. Pero sí recuerdo, sí recuerdo que tenía esa sensación como de que... Ese día llegué con patrocinios puestos, ¿me entiendes? O sea, ya venía como en otro mood, cabrón. Ya venía montado. Claro, o sea, entonces eso fue como una aterrizada como, hey, huevón, primera ronda... Pero te sirvió para que... En primera ronda me mandaron para el lobby y Nea no era reconocido, ¿me entiendes? Era como alguien... O sea, era una persona que tenía mucho talento, pero aún no había aprovechado las oportunidades que había aprovechado Gaby. Pues empezó a hablar en ese momento de él porque me ganó, ¿me entiendes? Y era como que... Ay, marico, me hizo como aterrizar, bro. Como que, hey, tengo que seguir dando 100% importado en donde esté y contra quien esté. O sea, pasaste de estar en situación de calle a empezar a ganar todas estas competencias. De en un momento, me imagino que en un laxo corto de tiempo, siempre se suben los humos. ¿Uno está claro de eso? Claro, por supuesto. Mira, uno tiene que aprender a controlarse. Yo siempre he dicho, y esto no lo puedo confirmar, es algo que he pensado y nunca he buscado estadística, la verdad, pero lo pienso. Pienso que la gente que se vive el proceso no le afecta a ese tipo de cosas. La gente que se vive el proceso. Sí. La gente que le pasa de la noche a la mañana es muy difícil que puedan controlarlo. Y no es el nivel mal. Creo que no entienden, ¿me entienden? O sea, hay muchas cosas que es muy difícil hasta que no lo vives, loco. Porque ya he tenido parceros muy cercanos. La mayoría de mis parceros son el triple famoso que yo, cabrón. O sea, he lidiado con todos. Todos han sido diferentes. Con ninguno han sido pa' mal. Unos que otros han habido cuestiones y momentos negativos. Pero más que lo negativo es eso, como que los que tienen, me he dado cuenta como eso, de los que tienen más proceso saben llevar más la vaina, cabrón. Siento que el que te parezca todo de la noche a la mañana es lo que más te afecta. Sí, obvio, obvio. O sea, siento que cuando alguien que viene del barrio, marico, y sabemos que es venir del barrio, marico. Tiene padres que trabajan el día a día, ¿me entienden? Para conseguir lo suyo. No estamos hablando tampoco de que vivas en un barrio más peligroso y sea el más malandro del mundo. O sea, no. Venir del barrio es eso, ¿me entienden? O sea, tengo una familia que se la esté luchando en el día a día, marico, porque no tienen todo lo que quisieran tener para estar más relajado y les toca sudársela, ¿me entienden? Sí, claro. Exacto. Y, cabrón, yo siento que una persona que viene de ahí no le puede cambiar el chi de la mente a la mañana. O sea, no, es muy difícil. O, obvio, alguien que trate mal a un mesonero ya me cae mal, ¿me entienden? Sí, obvio. Ya me cae malísimo, cabrón. O sea, ya es una persona que quisiera descartar de mi vida porque no era alguien que quiero en mi círculo, ¿me entienden? O sea, podría entender X situación. Pero una persona o cualquier tipo de cosa, ¿me entienden? Es esto que tú sabes que tú no tendrías porque tú vienes de allá, ¿me entienden? O sea, como que siempre he tenido eso en la mente, cabrón. De que las personas que siguen el proceso pueden controlar mejor cuando les se van nivelando. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas con Gaviria, ¿ok? Ahora lo saben, cultura general. Sí, sí, sí. No, no, no es nada. Cultura general es algo sobre cosas cercanas a ti. Perfecto. Entonces, vamos con la primera pregunta, Gaviria. Gaviria, ¿con quién te quedas? ¿Con un jurado como residente en batallas de freestyle o con el público de la Liga Basoca en las escritas? ¿Estás fácil? No, está difícil porque... Sabemos que está difícil. Te voy a explicar por qué, cabrón. La respuesta sería que me quedo con el público. Claro. Me quedo con el público de la Liga Basoca. Pero residente votó por mí contra asesinos. Votó réplica, marica. Es con vida mío. No puedo hablar mal de él, marico. No, 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 no. Claro, por supuesto. Mira, ahora vamos. Te voy a poner... Con la Liga de Azúcar. Es un público que... No entiendo, me lo hice porque... ¿Crees que no están aptos para la batalla escrita? No, 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 no. Lo digo porque apoyan muchísimo, ¿me entiendes? Apoyan muchísimo y siempre están como que a la expectativa y a la vanguardia de los en sí que vienen nuevos. Y quizás a veces puedas jugar en contra cuando alguien que no tiene su mismo perfil no encaja entre ellos. ¿Me entiendes? Claro, claro, claro. Literalmente es casi lo mismo que Residente porque Residente cuando votó en esa Red Bull, él buscó más que todo el perfil ideológico, que es lo que quería. Yo no creo que Residente haya querido estafar a Chuty. A él le pareció que ganó. Exactamente. Es de igual for you. Y ves que con el público pasa que... Obviamente me equivoco con el público, pero es que el público paga la boleta para gritar lo que quiera, ¿me entiendes? Eso es verdad. Eso va a ser muy difícil controlarlo. Si tú estás pagando una boleta, tú te disfrutas del show como quiera con tal de que no afecte a los demás, ¿me entiendes? Y... Por eso como que... Pienso así, ¿me entiendes? Como de que... Parce, eso es muy difícil. Al final, si quieres conectar con el público, haz tu chamba. Claro, a los dos. Eso es correcto. Ah, bueno, ya saben ya, Liga, Bazuca. Actívate ahí de toque. Claro, no, igual no cabe. Igual no, tampoco, ok. Y hay cosas que como público quizá van a mejorar. Por ejemplo, si están en un ámbito tan nuevo como las batallas escritas, cabrón. Quizá hay cosas que habrán de mejorar, ¿me entiendes? Hay un público que tiene el freestyle y algo nuevo que quizá hay que adaptar ciertas cosas. Pero al final, el público ahorita lo que quiera, ¿me entiendes? O sea, imagínate tú que tú pagues tu boleta para que algún huevo venga y decirte lo que tienes que gritar o lo que no, o lo que te tiene que gustar o lo que no. No, 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 tampoco, Juan. Entonces, es como que la gente siempre va a gritar lo que quiera, cabrón. Eso es así, eso es así. Ahora mira, mira, te voy a poner aquí una pregunta. ¿Cuál de tus enfrentamientos de la FMS fue el que más disfrutaste? Verga, obviamente que el de Chan no, man. ¿Por qué, por qué? Ajá, explica, explica por qué. Verga, porque lloramos mucho ese día, cabrón. El de Chan y yo somos mejores amigos, cabrón. Somos muy amigos, muy amigos, muy amigos, cabrón. Todo esto que pasó en Venezuela, buscándonos la oportunidad. Esas historias son con ese personaje al lado, ¿me entiendes? Oye, qué bien. Y Mercenario, nosotros tres siempre, peladitos en Venezuela, siempre hemos andado juntos. Desde que el freestyle nos conectó, pues como que, ah, hicimos una familia. Y ese momento que nos batallamos, él tenía que ganarme para seguir peleando el título, ¿me entiendes? Y yo tenía que ganarle para no irme de la liga. Entonces la pelea era como, ah, ¿me entiendes? O sea, él, algo quizás le decía que tenía que dejarse ganar, ¿me entiendes? Y eso es fuerte, ¿me entiendes? Con lo que estaba lidiando. Y entonces la batalla fue como muy dura porque me acuerdo que yo hablé con él. Y una de las cosas que le dije fue que de verdad me iba a molestar si me dejaba ganar, ¿me entiendes? O sea, que me estaba subestimando, ¿qué le pasaba? Y esa fue una de las cosas que primeramente le dije, le dije, ni se te ocurra, cabrón. Me haces eso y de verdad sí me molesto, ¿me entiendes? Y sí de verdad me molesto. Y me acuerdo que batallamos y antes de la batalla en el camerino, no sé, marico, no recuerdo cuántas horas antes. Pero me acuerdo que llegó un momento en los camerinos donde explotamos a llorar, cabrón. Nos hagan... Quisimos pasar todo el día como que si no estaba pasando nada y lo que hicimos fue como recargar. Llegó casi como que el momento de nuestra batalla explotamos, cabrón, con la presión. Me acuerdo que nos pusimos a llorar, entonces imagínate, antes de salir de una batalla, llorar, cabrón. O sea, esto nunca lo había experimentado yo en mi vida, ¿me entiendes? O sea, llorar antes de una batalla, cabrón. Y con un hermano, ¿me entiendes? Abrazado con un pan así llorando, cabrón. O sea, y delante de mucha gente, ¿me entiendes? Según en la sociedad, el hombre crece con muchas creencias tontas y suele no mostrar ese tipo de lado, ¿no? Sí, exacto. Y imagínate, marico, lo que llegamos ese día y después salimos a batallar, cabrón, con un cacique que nos limpiando las lágrimas. Y fue como que la batalla iba como subiendo, o sea, empezamos como un poco más introspectivo, como de que, mira, tenemos que hacerlo porque es esto, lo no es, lo que nos dedicamos, ¿me entiendes? Esta es parte de la chamba, es lo que nos gusta. Pero después que fuimos como pasando las lágrimas, me acordé de lo que le había dicho, ¿no? Y dije, nada, tengo que sacarle la madre a este huevón, cabrón, porque si no me va a dejar ganar, porque yo sé que lo voy a estar pensando, ¿me entiendes? Y me acuerdo que empecé a ofenderlo mucho, cabrón. Empecé a atacarlo, saqué a mí de mis mejores niveles, cabrón, de una liga, y él también sacó un buen nivel y hicimos una batalla increíble, cabrón, pero por eso fue muy difícil, ¿me entiendes? O sea, tuvimos que lidiar con eso durante toda la batalla. Y apenas terminó la batalla, que gana él, otra vez a llorar, ¿me entiendes? Como que otra vez la presión, cabrón, y la batalla fue muy difícil, cabrón. Sí, hay una foto, hay una foto por ahí, donde salen ellos abrazándose. Uy, perdón, ahora ya no vas a hacer él. Fue muy simbólica. Salen llorando, pues, bro, eso fue una vaina que yo lo vi, yo dije, mierda. Pero al fin acaba como un deporte, marico. No, claro, oye. ¿Eso fue en dónde? ¿Venezuela? Fue aquí en Colombia, fue aquí en Colombia. Y la vaina es que terminamos la batalla, pero eso fue una de las batallas más difíciles, cabrón. O sea, fue la primera vez que batallaba bajo esos sentimientos, ¿me entiendes? O sea, tan raro. O sea, uno normalmente sale a la batalla de... Y a él yo podría salirle a la batalla con malas intenciones en el sentido de te voy a ganar, cabrón, porque yo le... O sea, entre nuestra amistad siempre nos estamos jodiendo, ¿me entiendes? De que te voy a ganar, mamá, guau, a mí tú no me vas a ganar, mamá, guau. O sea, tenemos esa competitividad, ¿me entiendes? O sea, entonces siempre sabemos llevar la batalla, ¿me entiendes? Más allá de que seamos amigos, o sea. Pero ese día nos afectó eso, ¿me entiendes? De que tantos años luchando para algo. Ese año era la primera jornada de FMS y cuando lo tenemos todo, ahora tenemos que pelearnos el cupo, cabrón. ¿Me entiendes? Venir creciendo un día, tenemos que pelearnos el cupo, cabrón. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Pero en las batallas, cuando están batallando, ¿le ponen algún tipo de reglas? O sea, como que no rapear este tipo de temas, o simplemente eso es lo que les salga. No, el día es que lo hagan, ya no serían batallas de rap, cabrón. O sea... ¿Y se han llegado a llegar a los golpes en esas batallas? Más que todo en callejeras, bueno, ¿no? En escenares también. Sí, ya, bola. Pero... Creo que hace falta de profesionalismo, cabrón. Igual, como te digo, o sea... Cada quien tiene su temperamento, ¿me entiendes? Pero eso no está bien, o sea, no lo apoyo. Supongo que personalmente no te ha pasado. Un boxeador, no, a mí nunca. Y espero que me pase, o sea... Un boxeador no se monta a dar coñazo y a esperar que le tiren flores, ¿me entiendes? O sea, también está propenso a recibir coñazo, ¿me entiendes? O sea... Y al final, yo creo que... Algo que está bien que el público lo vea así porque el público es muy morboso y lo disfruta así. Pero las batallas son imaginarios, ¿me entiendes? O sea, todo lo que uno se dice en la tarima es imaginario, cabrón. O sea... Obviamente uno trata de tomar muchos ángulos reales y trata de exagerar muchas cosas, pero... No todo es real, ¿me entiendes? Lo que quiero que sepan es que no todo es real, ¿me entiendes? Y la gente se cree todo y la gente a veces especula de todo, ¿me entiendes? Y se toma todo muy personal, o sea... Si yo te tiro una rima hoy a ti... De que consumes coca, cabrón, ya la gente va a creer que eres un cocainómano, ¿me entiendes? O sea... Simplemente porque te dije eso... Cuando... Como te digo, a la batalla se dice muchas cosas que son ficticias, cabrón. Entonces, ¿hice los golpes, marico, por algo que te están diciendo? Creo que la batalla de freestyle no es tu sitio, ¿me entiendes? O sea, no es tu lugar. ¿Qué te puedo decir? Pero... Pero sí ha pasado. Tienen que aprender a tolerar con eso. Sí, claro. Ahora mira, para continuar con las preguntas rápidas. ¿Te quedas con ETP o con Cultura Rap Valencia? Virga. Me quedo con CRB, con Cultura Rap Valencia, porque... Ajá. Pucha, la mala pa' Henry. No, viví más ese lado, ¿me entiendes? Cuando empecé a viajar más al centro del país, viajé más a Valencia. Viví en Valencia un tiempo, así como crecí con Chan, cabrón. También creció con Aldo, ¿me entiendes? Y era como que muy amigo de Aldo CRB y Cultura Rap Valencia. Y viajé mucho con Aldo también, ¿me entiendes? O sea, prácticamente con ETP no tuve conexión, ¿me entiendes? No tuve convivencia ni nada. Entonces, por este lado me quedo con... Solamente con... Pero... Claro, pero... No sé cómo... No sé por cuál decidir. Si hablamos simbólicamente quién representa más para el freestyle. No, 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 pero tú, 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 tu opinión. No, no, por eso, me quedo con CRB porque me viví eso, ¿me entiendes? Viví parte de CRB, CRB videos míos y todo eso. Pero ETP me parece que es un canal de historia del freestyle. Claro, Pilar, Pilar, Pilar. Otra cosa que quiero saber, una pregunta rápida. Se rumoró durante el 2015, 2016... Se mentira. ...con la rima del dote, este, que se podría especular un featuring tuyo con Dejaú. ¿Eso fue verdad o es mentira? No, eso fue mentira. Es mentira porque nunca lo hablamos, nunca paramos nada, cabrón. Es mentira. Pero Dejaú es muy amigo mío, cabrón. No hemos hecho el tema simplemente porque no lo hemos puesto, pero Dejaú es muy amigo mío y se podría hacer en cualquier momento la verdad. Ok, ok. Pues, ¿podríamos esperar próximamente un tema de Dejaú? ¿Cómo se diría? Pero en ese momento era mentira. O sea, Dejaú era muy... En ese momento era muy colega porque me veía como el peladito del freestyle, pero nunca habíamos parado para hacer un tema. Ok, ahora hay una pregunta complicada. Tienes que elegir por una sola persona, ¿ok? Si tienes la oportunidad de llevarte a una Red Bull de duplas a tu compañero, a tu rapero, a tu freestyler, y tienes que escoger entre Chan y Mercenario, ¿a quién te llevarías? Obviamente me llevaría a Chan. Me llevaría a Chan. Pero imagínate el pego que tendría después con Mercenario, cabrón. Explicándole por qué me llevaba a Chan. Oye, ¿cómo no me voy a llevar a Chan? Está mejor de ir que yo. ¿Cómo no me voy a llevar, loco? Oye, vale, mira. Estaba hablando feo de ti, Mercenario. Tienes que venir a defenderte, párate, claro. Bueno, mira, y la última pregunta rápida, y quiero saber esto. Este, ¿a qué edad realmente fue que viajaste a Caracas por una batalla de freestyle? ¿Y cuál fue la persona, son dos preguntas en una, ¿y cuál fue la primera persona de la escena venezolana de freestyle que escuchaste? La primera persona que escuché es muy difícil, pero te puedo decir cuál fue el primer freestyle que escuché. Ok, o sea, me acuerdo que cuando me empezó a gustar el rap, un primo me regaló un CD, y ese CD tenía muchas canciones de rap. Yo todavía no tenía internet, computador, no sé ni por dónde empezar para buscar rap, cabrón. Me acuerdo que conocí el freestyle rap por temas de, creo que escuché un tema de Cancerbero, yo no me viscocí, pero entonces este primo me regaló un CD donde ya venían muchos temas de rap, y entre los temas de rap, venía un freestyle, cabrón. Ok. Y este freestyle es ese freestyle legendario donde, oh, Dios mío, sálvese quien pueda, y que no me rabé, es que estaba hablando en francés, a donde estaba hablando, Maracucho, ese freestyle de acapella, Biancucci, ese freestyle venía en ese CD, marico. No puede ser, de verdad. Venía en ese CD, cabrón, te lo juro. O sea, Canino, acapella, Scropp, Inmigrato, eh. Todos los que estaban en el disco. Ese fue el bautizo del disco de Scropp. Ese freestyle completo venía como otra canción en ese CD. Tío, o sea, sonaba, me acuerdo que era el tema número 3 o 2, cabrón. O sea, sonaba el tema, sonaba otro tema, y sonaba ese freestyle, loco. Y cuando yo escuché ese freestyle, lo escuchaba como un tema todos los días, era parte de mis temas, era otro tema más para mí, cabrón. Y además que el primo me hizo el CD, y sabía que me gustaba esa baile, y me puso ese video, no sé por qué, de dónde sacó ese CD, la verdad. Me di, te me di curiosidad, lo había preguntado ahora, de dónde coño sacó ese CD. Bueno, qué loco, o sea. Pero me acuerdo que ese, ese fue el primer freestyle que escuché, de marico, y lo escuchaba todos los días, y me acuerdo que en ese tiempo me lo sabía de memoria o una vez. Eso duró como nueve minutos. Claro, claro. Dura como nueve minutos, siempre está él, más o menos. Y entonces, ese sería lo primero. Y entonces, en ese tiempo lo escuché, sin saber quién era ninguno. Solo escuchaba voces. No sabía ni quién era Capella, cabrón, ¿me entiendes? Y ya Capella sale ahí, no sabía quién era Yancuchi, nada, solo escuchaba voces. Y yo decía, cabrón, es rapeando, ¿me entiendes? Ah, unos locos rapeando ahí. Claro, y charao pa' Capella y pa' via el Cuchi, que son las noves. Ah, pero ya desde ahí te gustaba. Claro, el primo me regaló el CD porque vio que me gustaba, vio que me gustaba. Es que, mi amor, por el freestyle fue muy raro, marico. O sea, prácticamente, yo como que me gustaba el baile. Era, tenía una agrupación con dos amigos más. Se llamaba Les Number One, me acuerdo. Ok. Éramos muy fans de, de Les Twins, no sé si escuchas, son gemelos que bailan. Sí, estoy clara. Y andábamos en esa onda de usar los pantalones al revés, como ellos, y me acuerdo que una vez salimos de una discoteca a hacer una presentación, marico. Ya hacemos presentaciones en discoteca, nuestras coreografías y vainas. Y me acuerdo que yo era el más malito del grupo bailando, cabrón. Era también el más nuevo, como que estaba, el más nuevo, como el que estaba incursionando en la vaina. Y una vez salimos de la discoteca y pasamos por una plaza, la plaza central del pueblo, marico, la plaza Bolívar. Y estaban los pelados que iban a ser mis primeros maestros del freestyle que estaban ahí improvisando en una plaza. Me acuerdo que por esa plaza yo pasaba todos los días, bendito, y nunca había visto eso. Y ese día pasé y escucho el y yo, me llamó la atención y veo la rueda y me acerco con los dos panas y me quedo así, marico, me he dado viendo y me acuerdo que esto siempre lo digo, pero lo primero que dije fue, Dios mío, lo que yo escucho pero improvisado. Lo primero que dije, Dios mío, lo que yo escucho pero improvisado al momento, o sea, también era una locura, bro, de lo que estaba bien y te apuesto que ese pelado ni siquiera nivel tendría, ¿me entiendes? En ese momento me acuerdo que lo vi improvisando y dije, qué locura, cabrón, guau, y ese día uno de los compañeros míos de baile, éramos tres, yo y dos más, uno la del mismo pueblo y el otro venía de Caracas, marico, y Caracas siempre estaba más avanzado en todo ese peo, ¿me entiendes? Y este caraqueño, marico, porque vino con esa vaina del baile también, como armemos un grupo y tal, o sea, venía como en otra onda allá de Caracas y cuando pasamos por la rueda y se pone a rapear también, loco, se metió en la rueda a rapear y yo me lo quedo yendo así como, guau, este marico también me mete, cabrón, qué locura. Y uno se llamaba Danzen, el que era del pueblo, panita, panita, cabrón, y el otro se llamaba Cachete, que era el de Caracas, y me acuerdo que empezó a improvisar, tal, tal, y ese día se quedó en mi casa, porque era el día de Caracas, ¿me entiendes? Siempre se quedaba, ese día se quedó en mi casa durmiendo, cabrón, y me acuerdo que eran como las tres de la mañana, marico, y yo haciendole preguntas, ay, ¿cómo hacen esto? Y eso, y eso que hacen de pum. Claro, marico, la curiosidad. Ah, guau, le hice demasiadas preguntas porque empezó a nombrarme artistas, o sea, me acuerdo que no lo dejé dormir ese día, cabrón, haciéndole preguntas. Ah, guau, la pobrecita. ¿Qué la tenías ahí? Ah, me acuerdo, ni recuerdo, cabrón, no sé ni qué año era eso, solo sé que vivía en Willia, podía, podía buscar data de cuando vivía en el pueblo y saber, bueno, por qué año fue, pero estaba muy pelado, marico, no era ni mayor de edad, me entiendo, o sea, mi mamá me decía que ahora entra y salir de la casa, cabrón, o sea, estaba pelado. Y me acuerdo que a los días monté cacería en la plaza, marico, a los pelados que había visto improvisando. Cuando lo vi improvisando y supe, me les acerqué, solo a escuchar los primeros días, después empecé a intentarlo, después me hice amigo de los pelados, uno se llamaba Brave o el otro González, marico, y hasta que empecé a rapear más con ellos en la plaza, marico, me acuerdo que cada vez que ellos se querían lucir me invitaron a batallar, cabrón, y me daban las palizas en la plaza y era como una locura, cabrón, pero así, y así me enamoré del freestyle, marico, y empecé a darle, y después me fui a Maturín y apenas llegué a Maturín lo primero que hice fue ¿dónde es el point de los freestylers, cabrón? Porque siempre hay un point, cabrón, siempre hay un point. Y conseguí la catedral, ese era el point de los freestylers, cabrón. Y es que ahorita están por todos lados, ¿no? Porque eso es a nivel mundial. Claro, pero es que ahorita ya es viral, marico, en ese tiempo, marico, tal, 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 que la policía me podía meter preso por andar rapeando. Y no hay lo hacía, hermano, o sea, en ese tiempo era un problema, era un problema para la familia, un problema para la sociedad. Y eras malandro por ser rapeo. En ese tiempo era muy pesado, loco, y ahí te das cuenta quién le gustaba de verdad, cabrón. Qué loco, ¿no? O sea, ahorita puede haber gente que le gusta, pero yo creo que pasa esa prueba de fuego, marico, que tenés que aguantar las miradas, la presión social, de todo. Y hasta los coñazos, los pagos, o sea, tenés que lidiar con todo eso solo porque te guste algo, cabrón, es innecesario, cabrón. O sea, y si te lo cargas de verdad, porque te gusta, ¿me entiendes? Claro. Una anécdota así súper random, random, escuchen esto. Estábamos en los dos gas, había una batalla, estábamos organizando una batalla ahí que nos estaba haciendo llero. ¿Lero? Sí, sí, había muchas personas, entonces se llegó la policía y nos hizo una requisa a todo. Estaba lloviendo y no estábamos en la plaza, sino estábamos como en las escaleras esas eléctricas. Estaban al ladito de la plaza, ¿qué tal claro? Bueno, te damos ahí. Llegó la policía y tal, entonces no, una requisa, no sé qué vaina, huevonada. Nos revisaron a todos, hermano. Entonces supuestamente le consiguieron marihuana a Indriago. Indriago que no fue más ni idea, no fue más nada, hermano. Dios mío, se equivocaron durísimo, Sí. Ah, huevonada, marita. Y nos llevaron. Agarraron al cristiano y le metieron una droga, cabrón. Ah, huevonada, marita. Y nos llevaron para ir para el módulo y que cuánto vas a pagar el chamo. Le decía, hermano, yo me riego por la palabra de Dios. Yo no te voy a dar nada. Es marico horrible, es horrible. Muy chistoso, muchachos. Y el chamo, anda a verte, anda a verte. Yo te bendiga, le dijo a Indriago. Qué malo, marica. No, sí. Yo te reprendo en el nombre del Señor. Vengo y te reprendo en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que improvisando, tú no llevas luz porque yo vengo y te reprendo en el nombre de Jesús. Yo en mi comienzo me tuve que mamar problemas con la policía. En la toqueta, ¿tuviste que mamar? Problemas. Ah, más que con una hay ahí, sí. No, sí, marica, antes de ser freestyler, ese rapero era muy difícil. Incluso era más rapero que freestyler, o sea, tú no salías con esa mamá que querías hacer freestyler, pero tú eras rapero, no era. Sí, claro. Mira, cómo llegaste del freestyle al mundo del stream. ¿Cómo te ha ido en eso? Virga, marico, esta ha sido una etapa que me estoy disfrutando mucho porque estoy transmitiendo, estoy editando los videos, haciendo las miniaturas, estoy haciendo todo, cabrón, entonces me ha tocado aprender de todo, loco. Entonces me estoy disfrutando de aprender algo nuevo, experimentar lo de a ver, esto que estoy haciendo, ejerciendo, investigando todo, ¿me entiendes? Como, o sea, yo siempre he dicho que ahorita en YouTube puedes hacer cualquier cosa, cabrón, vas a aprender de todo. Entonces investigando todo como si fuera una carrera, ¿me entiendes? Aprendo, tratado de aprender de todo lo que pueda, de todos los ángulos y tal, curtido. ¿Es la plataforma esta en Twitch? En Twitch. Entonces, al comienzo todo empezó porque, como te digo, cuando te cambia la visión del freestyle, te empiezas a ver de que, claro, pero es que eres un profesional en algo, ¿me entiendes? O sea, si no cualquier hueón en la calle hiciera lo que yo hago, ¿me entiendes? Y los años que tengo dedicado a esto tampoco es algo que puedas tenerlo o alguien o puedas comprarlo, ¿me entiendes? Es un proceso que solo vale el año que le puedas invertir, ¿me entiendes? Y tienes que pasar al mismo tiempo quizás para curtirte como uno que tiene el tiempo, pero no es algo que puedas comprar, es algo que vale. Entonces, cuando te das cuenta del arte que tiene, del talento que tiene, de la herramienta que tienen, empiezas a incursionar lo que es el hip hop, te das cuenta de que cuando empezó el hip hop, empezó como una herramienta a salvar jóvenes, ¿no? Es salvar jóvenes, ¿me entiendes? A hacer impactarte en estos barrios pesados y tú dices, y te das cuenta que el freestyle te está salvando, ¿me entiendes? El freestyle que te está jalando para todas estas cosas buenas que te están pasando ahorita y tú dices como, ok, pero esta es mi herramienta, ¿me entiendes? Esto fue lo que me salvó la vida, esta es mi herramienta, a ver, ¿cómo hago de esto? Mi trabajo, ¿me entiendes? Mi pasión, mi trabajo, de que pueda hacer de mi pasión lo que hago al día a día. Y empecé a estudiar muchas posibilidades, ¿me entiendes? Inteligentemente. El freestyle, el freestyle me enseñó, ok, necesito ser más adecuado para las redes sociales, pues le metí más a las redes sociales, ok, este, necesito tener una imagen, un personaje más polido, una mejor imagen para algo, ok, empecé a meterle más a la imagen, ¿cómo apareces en Twitch para que la gente de acá crea? Gaviria Show, cabrón, aquí va a aparecer, repítelo, repítelo, Gaviria Show, sí, 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 en todas las plataformas aparece Gaviria Show, todos saben como Gaviria Show, salgo nada más en Twitch y en YouTube y en todas las demás como Gaviria, la primera ahí es una Y, para que sepan, ah bueno, vayan a verlo, ya saben, cabrón, cuando empecé a darme cuenta de esto, dije, ok, empecé a corregir muchas cosas después me di cuenta de que yo podía enseñar lo que sé, o sea, yo podía agarrar a un chico y decir, mira, ¿quieres saber improvisar o quieres aprender todo lo que hacemos? Porque hay mucha gente que sabe improvisar y no te sabe ni definir una rima, ¿me entiendes? Y está bien, ¿me entiendes? Uno no aprende empírico, pero siempre más conocimientos, más herramientas que tiene, ¿me entiendes? Entonces, empecé a estudiar todo lo que hacía, cosas que solo hacía por inercia, pero empecé a estudiarla, entonces, yo podría ahorita definirte qué es una rima, o sea, podría definirte todo lo técnico de lo que hago, ¿me entiendes? Toda la teoría de lo que hago, entonces, eso no es algo que tiene cualquiera, ¿me entiendes? Aparte, la pedagogía como para también explicarla, tener buenas prácticas, entonces, esto es algo que también he aplicado mucho con cuatro escuelas, que es una escuela de hip hop aquí en Medellín, está ubicada en Aranjuez, es una escuela brutal, marico, gratis, para los que quieran ir loco, es una escuela que de la mañana hasta la tarde, noche, funciona normal y hasta la tarde, perdón, y a partir a la hora cuatro, cinco, seis de la tarde, se convierte en una escuela de hip hop, así que los cuatro elementos los puedes aprender ahí gratis, cabrón. Bueno, ya saben, los que quieren aprender freestyle, están en Aranjuez, loco, si quieren, ahí dejo también las redes de la escuela, muy bacano, porque es gratis, ¿me entiendes? Entonces, me parece que es muy brutal, uno de los profesores del freestyle es Big Killa, entonces, tienen un máster ahí bien duro, y, pero aparte con ello, he hecho muchas actividades de visitar colegios, hay una vaina que hacemos que se llama Inspiración Con Fama, que es con Con Fama, y es como también visitar colegios y hablarle del hip hop, o sea, como promover como, se llama Inspiración Con Fama por eso, y de inspirar, o sea, se trata de como promover el arte, o sea, los otros caminos, o sea, tú, es muy charro porque en tu casa tú nunca escuchas a alguien decir, ah, ¿te gusta el fútbol? Ok, vamos a meterle 100% al fútbol, no, es para los tiempos libres, te dicen, pero ¿por qué es para los tiempos libres si eso es lo que le gusta, ¿me entiendes? Ah, aparte no puede ser para los tiempos libres, o sea, miran, 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 miran a nosotros, vivimos de esto, somos chicos del bar, entonces tratamos como de llevar esa historia, es miran, ¿no ves? Vivimos del arte, y aparte de freestyler, llevan a gente que baila, llevan a gente que hace graffiti, llevan a DJ, vienen, llaman los cuatro elementos, entonces, la idea es esa, como inspirarlo por ese campo, entonces me ha tocado hablar, me toca hablar desde mi parte como freestyler, enseñarle parte de la teoría, estar capacitado para responder todas sus preguntas sobre literatura y castellano que le pueda generar la teoría que yo le explique, a veces en los salones estamos con profesoras de castellano que también están pendientes a ver si nos hicimos una mamada, una burrada, ¿me entiendes? O sea, entonces nos ha tocado cultirnos, lidiar con niños desde primer grado hasta niños que ya están a punto de salir del bachiller, ¿me entiendes? O sea, entonces eso también ha sido una experiencia muy brutal que me había, digamos, como, ok, también puedo enseñar lo que hago, ¿me entiendes? También puedo enseñarte, cabrón, todo esto que hago, entonces me cultí más para poder tener más base de lo que te estoy enseñando, ¿me entiendes? No te voy a decir, no, rima me está con esta, pero si tú me preguntas, pero ¿por qué rima? no te voy a poder explicar por qué, entonces, me enfoqué como en eso. Entonces, lo del Twitch aparece, tú estás larga, ahora vas a responder una vaina, lo del Twitch aparece por la misma vaina, cabrón, de que dije, ajá, ¿de dónde más puedo sacarle provecho al freestyle, ¿me entiendes? a la herramienta que tengo, decís, ah, ok, también puedo tener un espacio donde yo pueda hablar del freestyle, ¿me entiendes? Y lo primero que pensé fue esto, o sea, yo tengo tantos años de carrera de freestyle, cabrón, viendo cómo todo el mundo opina de lo que hago, viendo todo el mundo diciendo que lo puede hacer mejor que yo, viendo a todo el mundo cómo me, crítica, ¿me entiendes? que yo me banco, es parte de esto, me las banco, ¿me entiendes? Las críticas malas o las constructivas, las banco, ¿me entiendes? Pero yo dije, entonces es mi turno, cabrón, o sea, ahora vengo yo a opinar y a decir lo que pienso también, ¿me entiendes? Como que me chocó mucho eso, y eso como, bueno, voy a crear mi espacio, hay un aporte económico, sé que puedes tener un aporte económico, ¿ya estás monetizando en Twitch o todavía no? En Twitch sí, cabrón, de hace tiempo, solo que en Twitch, más que, siento que no le he metido mucha moral a Twitch, Twitch es una plataforma muy difícil para crecer, y siento que yo no le estoy metiendo la moral porque siento que más moral le estoy metiendo a YouTube, entonces como que en Twitch es como mi espacio para yo crear el contenido y que se vengan todos los que se quieran pasar, pero mira que yo no le hago publicidad en Instagram, no subo historias, no subo publicaciones, nada, muy raro, lo que más he subido a Instagram son los clics de las reacciones a letras y porque letras las subo, realmente ni siempre me etiquete y va y ni me mención y las compartimos juntos, pero no le he metido tanto al Twitch, pero empezó a monetizar súper rápido y la monetización prácticamente de Twitch es lo que la gente se suscribe, lo que la gente te da prácticamente, cabrón, entonces sí he visto dinero, cabrón, incluso hace poco me llegó una cámara que acabo de comprar y la compré con lo que he sacado de Twitch, entonces fue como brutal eso, como que mira, Twitch la pagó sola, cabrón, y es brutal porque no es algo que me esté tomando la ligera, o sea, le estoy dedicando el 100% a la vaina, ¿me entiendes? Y YouTube, tengo problemas ahorita con un documento, marico, que apenas me acaban de aprobar, cabrón, entonces estaba como, tengo como, marico, o sea, moneticé como unos, dos, tres meses y después se me paró la monetización hasta el saludo y me he monetizado, todo lo que he hecho durante todo este tiempo ha sido por crecer, cabrón, no he sacado ni un peso y, pero espero que cuando empiece a monetizar veré como cuánto puede hacer lo que ve, como te digo, tener un espacio donde yo pueda ahora opinar y decir lo que pienso y lo otro que me motivó mucho es que conociendo el freestyle, o sea, en internacional, habiendo viajado por muchos países, me di cuenta que algo que tienen los países que han crecido mucho en freestyle es que tienen creadores de contenido, loco, tiene gente que está haciendo viral su contenido, tiene gente que está hablando de su contenido, tiene gente que está haciendo memes de su contenido, o sea, tiene gente que hace crecer el contenido y lo que Venezuela y Colombia no tienen hablando de freestyle, ¿me entiendes? Hablando de freestyle no hay, loco, se van a poner uno o dos pero no hay, entonces, lo que me motivó como tal, como tal, fue que yo dije, entonces me tocó ponerme las 10 a mí, cabrón, pero me va a tocar hacer a mí el que comente, el que hable, el que diga, el que reaccione, pero hay que darle vida a esto, cabrón, yo sé que quizás después de hacerlo yo se van a animar mucho y también se van a meter en el pedo, igual estarán por ahí los que no conozco y ya están haciendo la chama, ¿me entiendes? tampoco conozco a todo, pero eso, ¿me entiendes? Como que faltan esos creadores de contenido que hagan viral la vaina de Venezuela y de Colombia a nivel de freestyle, cabrón, entonces esa es como mi prioridad ahorita, por eso trato de, coño, ¿y por qué no enseñas a la gente a hacer freestyle en los mismos live? Eso lo sabes, supieras que lo he pensado, pero no he armado el proyecto, marico, pero es que siento que es un proyecto que tendría que armar para saber como por cuántos capítulos se va a dividir, cómo entregarlo, porque sí lo he pensado, marico, sí lo he pensado mucho y que también desde que estoy reaccionando y creando contenido al freestyle me he hecho muchas preguntas del freestyle, entonces como que he ido aprendiendo cosas, he ido aprendiendo cosas que quizá antes no me cuestionaba porque estaba ahora dentro de la película, pero ahora viendo todo como de afuera como que me cuestiono cosas como que ah, entonces como que siento que también he cambiado mucho mi forma de ver el freestyle, de pensar, de incluso ahorita me siento en un punto donde voy a contracorriente, ¿me entiendes? de lo que pasa en el colectivo, cabrón, o sea estoy muy en contra de lo que está pasando ahorita en el freestyle y estoy en esa posición donde tengo el espacio ahora pero voy en contra del colectivo, cabrón, o sea no me está favoreciendo porque la gente está como el loco, cabrón, o sea es como el viejo o el que ya no está adaptado, entonces estoy como lidiando con eso ahorita, loco. Ah, ok, sí porque Twitch es una comunidad de muchos niños, ¿no? ¿cierto? Sí, cabrón, o sea eran sus adultos pues la verdad, pero sí, que es fácil deducir que cualquier niño pero es que eso de hacerlo detrás de una pantalla volvió a la gente loca, cabrón, sí, bueno o sea le dio una autoridad a la gente, ¿tú crees que esos que dicen en chat te lo dirían de frente? No, 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 o sea me entiendes, o sea si tú algo que dices en el chat no lo dirías de frente, cabrón, eres un niño, loco. Sí, o sea entonces como digo, pero nada yo, lo que pasa es que yo porque vengo del freestyle y que yo he naturalizado mucho esto, ¿me entiendes? El hater scene, ajá, a mí no me afecta esto, pero yo veo como la gente desde mi día a día le puede afectar hasta un comentario, ¿me entiendes? En cualquier red social quizás no contando. Pero es porque quizás todavía no están preparados. Sí, no, no están expuestos normalmente al alcance de la gente, ¿me entiendes? Ni a veces cualquier comentario y yo digo, Dios mío, entonces ya uno se hubiese vuelto loco, bro. Es verdad. Ahora Gaviria, cuéntame, ¿qué proyectos musicales tienes para este año? No, el único proyecto musical que tengo es ponerme las pilas. Es que no hago nada, marico, con la música es con algo de lo que me he dormido mucho, marico, le he soñado demasiado. La gente suele tratar de adornar mucho o algo, pero esto es algo que yo creo, no sé si le suena egocentrista o como quiera sonarle, pero algo que yo creo, ¿me entiendes? No puedo disfrazarlo, pero yo siempre he sentido que soy muy bueno en la música y todo lo que he hecho en la música siempre ha conectado muy bien, loco, o sea, siempre he tenido buen recibimiento, no he salido de un estudio sin que la gente quede sorprendida con lo que hago, no he colaborado en un tema donde no me sienta que chima lo que hago, o sea, me siento bien, obviamente, con muchas cosas que aprender, cabrón, soy un novato, soy un novato, siempre siento que tengo el don, ¿me entiendes? Soy un novato que con ese don que tiene, por eso le digo que soy un dormido, si me hubiese puesto ya a trabajar este don, cabrón, siento que ya se me hubiesen dado las cosas y siempre me hago esta pregunta de por qué soy tan dormido con esto y obviamente el freestyle me ha quitado mucho tiempo, marico, o sea, para llegar a la élite del freestyle y tienes que caminar tu uso con el freestyle, ¿me entiendes? Como que, no es que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, marico, pero cuando no eres 100% disciplinado no te da para hacer dos cosas, ¿me entiendes? Y cuando crecí con el freestyle era un peladito, cuando, ahorita que estoy con esto del stream, cabrón, me ha tocado demasiado tiempo cuando se va a crear proyectos, tú que tienes todo esto armado, me comentaste todo el tiempo que tienes nada más armando para comenzar apenas un proyecto que va al aire, o sea, todo el tiempo que tengo yo armando apenas salí con tu izorita, mira, la cámara me está llegando apenas, cabrón, ¿me entiendes? Apenas estoy cambiando de cámara y ya tengo un año que la gente me dice no, Gavira, te está yendo bien y yo me voy aquí apenas comprándome mi camarita nueva, cabrón, es como eso, cabrón, o sea, siempre me he dormido mucho con la música, pero esta semana, esta semana he estado muy motivado, incluso esta semana creo que voy a grabar, pero tengo mucha música escrita, marico, no he dejado de escribir, o sea, es algo que me encanta, yo, esto ya es, yo hablo mucha paja, marico, yo se lo dije, cabrón, dale, marico, este espacio es para eso, expresate, expresate, algo de lo que yo creo mucho es en que los sueños se hacen real cuando te enfocas al 100%, marico, cuando le dedicas todo y cuando empiezas a imaginarte todo, cuando empiezas a imaginar todo, se te da, me pasó con el freestyle, un largo cuento, pero me pasó con el freestyle, lo viví en carne propia, como muchas cosas que me imaginé se hicieron real, y porque nunca dejé de imaginármelo, con la música me pasa lo mismo, cabrón, yo todos los días en la mañana, después que llego el Ignacio, cabrón, ensayo mis temas, le doy un repaso a mis temas, depende del mood, a veces me los temas me pongo a improvisar, pero toda la mañana, después que hago mi proceso de meditación, hago, me pongo pista, ¿me entiendes? o a rapear o a practicar mis temas, depende como del mood que tenga, y cuando me encantan los temas, cabrón, te juro que cierro los ojos y me imagino los conciertos, marico, me imagino los conciertos, y cuando me imagino esto, me da un escalofrío, cabrón, porque ya me pasó con el freestyle tal cual, marico, y lo siento así como, verga, ya pasé por este paso con el freestyle, y el escalofrío me llega, es porque me da escalofrío de Dios cuando esté este momento, porque ya lo veo, ya lo veo, es como algo que va a pasar, es algo que va a pasar, ya yo lo que estoy esperando es el tiempo, ¿me entiendes? o sea, pero ya no dudo, ya ni siquiera dudo de que vaya a pasar, cabrón, y eso me parece brutal, porque puede ser un momento mental mío, pero eso es lo que me ha llevado a ser real. Todos los que andamos emprendiendo en algún tipo de proyecto, esa es la mentalidad que siempre tenemos, siempre nuestro objetivo, como que entre ceja y ceja. La gente, y la gente es muy mal, la gente tiene muy mal educada con la gente que está emprendiendo y que está iniciando proyectos, cabrón, la gente siempre te va a ver como el loquito, marico, el bobo, o como que no tienes otra cosa que hacer. Siempre te va a ver como el loquito, marico, pero solo porque no han visto, hasta que ve resultados, hasta que apenas ven que tú empiezas a tener resultados, marico, ya les cambia la visión, cabrón, ya no eres el loquito, brother, entonces la gente tiene muy muy mal esa vaina de no querer apoyar a los parceros, cabrón, porque ya no te digo que salgan a apoyar a todo el mundo, cabrón, pero hay gente, cabrón, que tiene parceros al lado emprendido y son imposibles de apoyarlos, loco. Sí, se hacen lo de la vista gorda. Y apenas empiezas a ver resultados, ahí sí te quieren apoyar y está bien, porque tú tienes que demostrar con hecho, está bien, así que se construye una comunidad y se construye algo, pero hay gente que tuvo la posibilidad de apoyar antes y de creer en tu sueño cuando en vez de vete como un loquito, ¿me entiendes? O sea, coño, suele pasar que muchos de los haters terminan siendo tus mejores seguidores después que pasa el tiempo, sí. Bueno, es que es así y realmente también como se lo he conversado a muchos amigos míos, pues que como que se toman las cosas tan a pecho, ¿no? De que es que mi amigo no me apoya, mi amigo no me comparte el tema o mi amigo no me compra mi producto, o sea, siempre trato como dejarles claro, mira, la persona que más te apoya, la persona que es tu fanática es el mayor desconocido, ¿me entiendes? O sea, la persona que menos te conoce es la que más te apoya. No, y que no puedes esperar eso, cabrón, no puedes esperar que te apoya. Ahora, yo en el medio, como te digo, estoy rodeado de gente súper más famosa que yo, pero mucho, cabrón, a niveles grandes y yo a ninguno le he mandado un link de mi video para que me comparta, a ninguno. La gente podrá ver la gente que ha compartido, hay varios del medio que han compartido mi material y a ninguno se lo he perdido, cabrón. Los que ha hecho Letra le han nacido, ¿me entiendes? Que es uno de los que ha publicado por Instagram y tal. Los que han ido a mi casa para aparecer en YouTube, ¿me entiendes? Chá, Nairo, es porque se la pasan en mi casa para el chavo, ¿me entiendes? Prendo stream y están ahí, pero nunca le he pedido nada a nadie y es porque siempre hay otra creencia, papi, tú tienes que demostrar con eso, cabrón, tampoco tienes que esperar. No, huevo, yo me cansé, me cansé, me cansé de ver mensajes y entender la diferencia entre, cabrón, yo también fui este, ¿me entiendes? Que le escribí a alguien esperando que me arreglara la vida, cabrón, veo como todo el mundo me escribió esperando que yo les comparta un tema o que vaya y les comparta algo pensando que yo les puedo cambiar la vida cuando estoy intentando apenas cambiármela a mí, ¿me entiendes? Uno nunca debe perder la humildad porque lo que está arriba siempre suele caer. Y la gente tiene que entender, cabrón, que al final no es de no darle la oportunidad a alguien, cabrón, es que cada quien trabaja por lo suyo, loco. Sí, o sea, me estoy acabando de comprar mi cámara, o sea, que no soy millonario, ¿me entiendes? O sea, no estoy forrado en plata, cabrón, así como nosotros hicimos un camino sin que es que no hubo nadie, dime de todo, por ejemplo, hablando del freestyle y de todos los que, de esa camada, cabrón, ¿a quién lo pusieron? A nadie ganó todo, se ganó en su puesto, ¿me entiendes? Y eso es una paja mental que la gente tiene que lo llaman a este video a un famoso y va a resolver la vida, ¿me entiendes? Eso pasa una vez cada 10 años, cabrón, de que sale un desconocido y la hace, ¿me entiendes? O sea, sí, pero la gente tiene mucho esa paja mental, cabrón, y eso me fue el tema de lo que estaba hablando de... Primero estaba hablando sobre que tú le has hecho ningún famoso. Ah, ok, claro, y todo se ha dado solo, ¿me entiendes? Y yo sé que poco a poco los que quizás no han apoyado todavía o quizás no han querido porque no les ha nacido o quizás simplemente ni se han percatado, ¿me entiendes? Porque cada quien anda en la suya, cabrón, y no le cuestionan a nadie. Los que no le cuestionan nada, ¿me entiendes? Cabrón, andan en la suya también construyendo lo suyo, ¿me entiendes? Así es. El día que lo quieran hacer, cabrón, le voy a agradecer más bien, gracias, perro. Porque ellos construyeron su vaina, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué exigirle nada, cabrón. Quien me estaba de razón, hermano, y más bien. Mira, hablando de apoyo, tu familia te apoya en todo este mundo de lo que es ahora actualmente. ¿Por qué? Creo que con la familia pasa lo mismo que con la sociedad, pasa hasta que no ve resultados. Mira lo que está pasando hoy en día con las mujeres que, no sé, pueden tener OnlyFan, quizás. ¿Por qué? O sea, los primeros días la familia no la acepta mi mamá, yo siempre vivo con mi mamá, la familia es mi mamá y mis dos hermanas. Y, obviamente, familia cercana, pues, tíos, abuelos, pero a las que yo les rendía cuenta y las personas con las que tal, mi mamá. Y mi mamá nunca me puso un obstáculo, la verdad. Nunca me puso una barra, una barrera, nada. Pero es que yo también siempre fui un buen chico, ¿me entiendes? En el sentido de que estudiaba, estaba en la universidad, cabrón. Juicidocito. Trabajaba, o sea, ponía, pagaba, era independiente, ¿me entiendes? O sea, no había nada de que quejarse. Yo trataba de estudiar, de trabajar y seguir con mi freestyle, ¿me entiendes? O sea, entonces tampoco como que había nada de que quejarse, ¿me entiendes? Quizás si era alguien que solo se dedicaba netamente al freestyle en ese momento, quizás me hubiese traído más problemas con mi familia. Pero, a pesar de que tú nunca me pusieron un obstáculo. O sea, tampoco te apoyó, pero tampoco te... Exacto, a mi mamá le valía verga, ¿me entiendes? Yo le decía, es una batalla, mi mamá, mamá, hijo, o sea, mi mamá era de pana, una locura de madre, cabrón, o sea, yo sé que todos dirán lo mismo, pero me tocó la mejor madre del mundo, cabrón, te lo juro. Pero nunca me... Así como nunca me fue suena, nunca estuvo tan pendiente, ¿me entiendes? Hasta que empezó a ver que no era el pasatiempo, ¿me entiendes? Ya mi mamá hoy en día la diría, en qué ciudad está, en qué país está, cuándo tienes eventos, pásame videos. Ya se involucra un poco, mano. Ya sabes, es que es mi estilo de vida, ¿me entiendes? Es mi trabajo y es que empezó a influir también en su vida, ¿me entiendes? Porque empezaron a darse cuenta con tonterías como, ah, es que tú eres la mamá de Gaviria, ¿me entiendes? O sea, ya a veces empezaba a reconocer cuando se daban cuenta que ella era mi mamá, la gente a veces ni le creía, ¿me entiendes? Y que, no me creen que soy tu mamá, ¿qué tal? Y yo le explicaba, yo le explicaba más o menos con el mundo, cuando empezaba en el mundo de las redes, era más pendiente porque le afectaba más los comentarios que a mí, ¿me entiendes? Claro. Me imagino a esas mamás que me ponen a ver los comentarios. Decía que no le gustaba, ¿me entiendes? Obviamente, ese poco de niños ratas comentando y decía que no le gustaba lo que comentaba, ¿me entiendes? Entonces yo decía, mamá, no, tranquilo y tal. Pero sí, como que más o menos después de que empecé a dar resultados, ya la familia empezó a involucrarse mucho más porque se dieron cuenta que era mi estilo de vida, ¿me entiendes? Que no era, quizás estaban esperando como que vamos para, ¿sabes? Que este marico despierte y se busque un trabajo. Claro. ¿Me entiendes? Pero no, será lo mío, ¿me entiendes? Claro, se dieron cuenta que te lo tomaste como que en serio y que te estaba yendo súper bien y como que bueno, aquí fue. Y como le seguiste también, pues bueno, bien. Es que no, 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 no dilupa más a otra cosa, claro, o sea, es que normalmente siendo que la familia es así, ¿me entiendes? Hasta como dicen, hasta que tú no logres un resultado o algo sólido, no vas como que a tomar tu opinión en cuenta y más, por ejemplo, si te vas a estar y estilo de vida que hubo urbano, al drag. Es que, ¿cómo jugó a mi mamá? O sea, imagínate en esos tiempos, vamos a ponerlo en 2017, que fue cuando gané la Red Bull, imagínate que ya un poco más avanzado, pero eso venía de antes, el 2012, 2013. ¿Cómo jugó a mi mamá en un tiempo donde dedicarse al arte es una utopía, ¿me entiendes? Esa es una locura que tú ves y dices, ¿qué? Estás loco, o sea. Ellos creerían que no, vas a parar toda tu vida. O imagínate, o imagínate esta conversación con mi mamá y dice, mamá, me quiero dedicar al freestyle. Y mi mamá me pregunte, ¿ah, sí? ¿Dónde estudias eso? ¿En qué universidad vas? ¿En qué escuela es? ¿O dónde te inscribes? ¿O quién lo enseña? ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Ve, mostrame. O sea, ¿cómo le explico yo que eso es a lo que me quiero dedicar? Porque en ese momento no había vía. Y si en ese momento no lo tenía como bien visto, ¿eh? No, no sé. Aparte de lo mal visto que era por el rap y todo eso, agrégale que no hay un camino, ¿me entiendes? No hay algo que tú digas y si te pones a ver y tú digas, a ver, muéstrame quiénes nos han logrado. No había nadie tampoco, ¿me entiendes? En ese tiempo estaban apenas raperos pegándose, pero no era nada que ver con el freestyle. Entonces, tampoco la juzgo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo le explicaba yo eso? ¿Me entiendes? Yo simplemente, como te digo, trataba de ser un buen chico en el sentido de tratar de ser juicioso con todo para poder dedicarme a lo mío hasta el momento que decidí irme de Venezuela y cuando estuve en Medellín fue que me di cuenta que esto era lo mío, ¿me entiendes? Y dije, papi, es que yo no sé hacer más nada, loco. Es lo que me gusta, es lo único que me disfruto, ¿me entiendes? O sea, trabajé un año, marico, y tuve plata, cabrón, y no me llenaba, ¿me entiendes? O sea, quería hacer lo que me gustaba, cabrón. Entonces, durante todo este tiempo mi ideología ha sido esa, o sea, sacrificar muchas cosas, pero tengo una vida plena porque me dedico a lo que me gusta y el día que ya quizás económicamente pueda tener una, esta ya súper más cabrona, porque los momentos duros han sido duros, pero, no sé, marico, yo les explico a los chicos en los colegios como es, hoy me levanté a las 7 de la mañana, marico, a camellar, a nadie le gusta madrugar, hueón, a nadie le gusta madrugar, pero hoy es un día donde me estoy levantando con una sonrisa porque tengo que trabajar y voy a improvisar, y improvisar, loco, y me ponen un beat, me pongo a insultar el beatquila que es con el que voy por esos colegios, y me están pagando por eso, loco, o sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida, loco, entonces eso me llena mucho, eso es algo que como que me pegué a eso, siento que todo el mundo debería de escoger ese estilo de vida, buscar quién le apasiona y dedicarle el 100%, loco, o sea, el freestyle, yo a veces lo digo así para que la gente entienda que es absurdo, le digo, profesor, es que a mí me pagan por insultar gente, y ni se lo imagina, me digo, no sé, me pagan por insultar gente, digo, así de imposible se ve, suena cierto, que me paguen por, así de imposible se ven los sueños cuando lo pensamos, loco, hablando Paja Kim, quisiera, quisiera preguntarte algo, quisiera preguntarte algo, ya que estás ahí tomando la pausa, para retomar más a las batallas, ok, quisiera saber algo, este, en el 2019, creo que fue la batalla que tuviste contra Rael, ¿cierto? ajá, el minutazo, sí, sí, fue un minutazo, que realmente, wow, un saludo para Rael, hermano, que también es una bestia, hermanito, hermanito, ¿sabes qué? hay una frase que dice que, que no voy a decir que soy el mejor doble tempo, porque ahorita lo dijiste tú, ¿cierto? hace más o menos, unos 20 días por aquí, yo creo que con un mes ya estuvo Ketchu y Nozrex, entonces, Nozrex, aquí rapeando, bueno, y además también en la nueva camada freestyle, lo tienen como el mejor doble tempo, Seth, ¿no te gustaría lanzarte una batalla en doble tempo, en trap, contra Nozrex? Pues no, la verdad, porque ya la tenemos y le gané, maricón. Sí, ¿en dónde? ¿en dónde la podemos jugar? Lo que pasa es que, no, mentira, era jodiendo, obviamente el Nozre, Benardi y Panita, siempre me gustaría tener una batalla con él, ¿me entiendes? o sea, pero, incluso en ese momento que tuvimos la batalla, creo que la gente estaba esperando ese round a doble tempo, la batalla fue en primera ronda de BDM, creo que fue la BDM donde participó en Ciclopedia, yo perdí en la siguiente ronda o en la otra, en los Lucas, creo, ok, y esa batalla con Nozre, fue un primer round boomback, y un segundo round puro, creo que 4x4, 8x8, a trap, cabrón, y te juro que fue una locura de batalla, o sea, ese round a doble tempo, los dos la partimos increíble, cabrón, o sea, la partimos tanto, que ese video, creo que está grabado del público, o sea, hay un video feo, cabrón, o sea, prácticamente no existe, y una vez la encontré en YouTube, y la vi, me sorprendí, qué batallón, loco, y la compartí, y me acuerdo que el título que le puse fue como el eslabón perdido del flow venezolano, o sea, esa batalla cuando tenía que haberse perdido, porque creo que hubiese hablado muy bien del flow venezolano esa batalla, cabrón, sí, pero obviamente actualmente también sería bueno refrescar la batalla, obviamente él no ha revolucionado mucho, y yo también he cambiado mis cosas, y siempre va a ser bueno refrescar la batalla, pero si hablamos de tal, ya la tuvimos papi, y la cuenta de una cera, y va, me falta remontar papá, será que es una revancha, Lorrex, ay, qué es tu parte, oye, mira, de verdad que hemos hablado de muchos temas, muchos temas diversos, yo siento que la gente te ha conocido más personalmente, quizás no ha tenido la oportunidad de verte como persona, sino siempre como Gaviria, en los eventos, como rapero, como artista, ¿sabes? Pero ahorita te viene y realmente, wow, todas las personas que te están conociendo también, se dan cuenta que eres muy espontáneo, y que te gusta siempre hacer lo que amas, lo que apasionas, porque se te nota, pues se nota que lo que haces te da alegría, te da felicidad, y así debería ser la gran mayoría de personas que realizan un sueño artístico, ¿me entiendes? O que van atrás de cualquier tipo de meta, porque si tú no hagas lo que haces, realmente no hagas ser feliz. Yo siempre he dicho que el dinero mínimo, el 80, el 85% de la vida, cabrón, ¿me entiendes? O sea, mucha gente te dirá, no, la salud es lo primero, sí, pero sin dinero no tienes salud, cabrón, o sea, ¿qué hospital o a qué clínica vas? No, que la familia es lo primero, cabrón, si no tienes dinero, pues mantienes una familia estable, y que esté tranquila, y que puedas tener una familia, ¿me entiendes? Muchas familias se rompen, es por lo mismo, ¿me entiendes? Problemas económicos, cabrón, o sea, entonces el dinero no lo podrás hacer todo en la vida, pero por lo menos es primordial para tener todo eso que creas que es necesario, entonces, para mí es el 85% quizás de la vida, cabrón, del dinero, pero, ¿sabes qué? Si me parece más importante que el dinero, la forma en cómo lo consigues, loco, creo que si la forma en cómo lo consigues te llena, ahora es imposible que seas infeliz, marico, entonces creo que a veces nos cegamos por buscar el dinero ciegamente, y no por la forma en la que lo conseguimos, creo que si trabajan mucho en qué se quieren dedicar en su vida, lo más temprano posible, parce, mira, ahora yo hubiese empezado a rapear antes, ¿me entiendes? Ojalá quizás hubiese empezado este podcast antes, ¿me entiendes? Quizás esa idea que tienes en la cabeza y no has empezado, lo hubiese empezado antes, ¿me entiendes? O sea, todo, mientras más rápido, papi, más rápido, porque vas a ir aprendiendo, evolucionando, la vas a cagar como todo, pero, es parte del proceso, sí, claro. Como que busquen eso que les apasiona, marico. Así es, y tampoco forzada, ¿no? Sino que dejen que las cosas fluyan de forma natural también. Es que, si te apasiona, marico, es imposible que no te salga bien, ¿por qué? A mí nunca, mi mamá me dijo, hey, Gaviria, tienes una batalla, ¿viste? Nada, salía yo solito emocionado, super una hora antes, ¿me entiendes? je, je, ¿entiendes? o a mí nadie me dijo, hey, Gaviria, ¿te viste en la batalla nueva que salió? No, no, estaba esperando yo en YouTube la batalla, ¿me entiendes? Porque es algo que me apasiona, ¿me entiendes? Es imposible que falles si eso te apasiona, loco, porque de una u otra manera vas a seguir, vas a hacerlo muchas veces hasta que perfeccione, hasta que mejore, porque es lo que te gusta, ¿no? Si, si lo haces un mes, dos mes, cinco mes, si después lo haces, no te gustaba, era un capricho, ¿me entiendes? Era algo que quería hacer de momento, no era tu pasión de verdad, o no sé, o te falta voluntad para, o piensas que los sueños son fáciles, cuando no quieras. Y que eso es lo más difícil, tener la fuerza de voluntad de querer hacer las cosas. ¿Y la disciplina? Sí. Porque hay que tener mucha disciplina para lograr los objetivos. A mí me pasaba cuando pequeño, que me daba mucha risa cuando te llegaban con ese cuento de, no, si costas disciplina, no, no, la mamá, incluso ahorita, ahorita lo usamos de mes, menú, de que por ejemplo, cuando a mí me preguntan en entrevista, no, un consejo para los chicos, ¿qué tal? Siempre respondo yo, son no, si costas disciplina, y me quedo callado, y se me dice, como a él que me está preguntando, yo no me tiré, y explico ya más o menos, profundizo, pero porque realmente, o sea, uno lo pasó toda la vida viéndolo como de estupidez, pero mano, no te puedo aconsejar más nada, ¿me entiendo? O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, cada caso es totalmente distinto, ¿me entiendo? O sea, si tú tienes constancia y disciplina en lo que sea que vayas a hacer, la vas a lograr. Oye, y no mire para los lados, mira, por ejemplo, este podcast, eso es, al principio no, nadie lo veía, pero todos los días, todos los días, uno subiendo, 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 eso en algún momento va a reventar. Papi, y esa comunidad, y no, y que por ejemplo, me pasa mucho con mi canal de YouTube que, a veces voy a reaccionar, voy a hacer un video, y digo, ah, este video no, no, no va a pegar. Y digo, no, pero es que lo estoy haciendo mal, cabrón, yo no tengo que pensar en la gente. Ya te autorrechazas. Yo tengo que pensar en la gente que ya está, ¿me entiendes? Esos 7, 4 peludos que ven mi video todos los días, o 10, o 15, o 20 peludos, en ellos es que yo tengo que pensar, ¿me entiendes? No en los que van a venir, sino en los que están, cabrón. Entonces, así sean poquitas personas, los que estén apoyando tu proyecto, enfócate en esas poquitas personas, cabrón, en mejorar el producto a ellos, en trabajar, porque al final mi canal de YouTube, la gente está esperando un contenido diario, constante, para entretenerse con lo que hago, entonces yo, ya no pienso, no, mira, esto va a pegar, no, maricón, esto es para ustedes, cabrón, ¿me entiendes? Que están ahí esperando, esto es para ustedes. Entonces, me enfoco más en eso, cabrón, o sea, y ya, como te digo, no le paro bola, porque ya con el freestyle lo viví, maricón, ¿me entiendes? Con el freestyle, con abuelo, yo porque sané mucho, cabrón, pero un tiempo donde me reía, ¿me entiendes? La gente que se cansó de humillar a uno, de subestimar a uno, y de cagarse en lo que uno hacía, cabrón, y de ver cómo me iba mejor que ellos, ¿me entiendes? O sea, y llegó un momento donde no súper lidiar con eso, porque era como que, ah, cabrón, tanto que me lo hicieron, ¿no? Pero hoy en día ya uno más tranquilo, más maduro, ya entienden cómo funciona la vida, ¿no? Pero el proceso es muy difícil, y no espera que la gente te apoye, cabrón, o sea, ya con el freestyle me lo viví, con el YouTube y el Twitch me lo estoy viviendo, ¿me entiendes? O sea, muy poquita gente apoyaba hasta el comienzo, ¿me entiendes? Yo sé que en algún momento eso va a explotar, cabrón, ¿me entiendes? Y voy a recordar cuando éramos poquitos. Así es, hermano, y qué fino que, bueno, conozcamos a Gaviria, la persona. Claro. Sí. Lo que hay detrás de ese. Yo le dije que hablaba mucha paja, cabrón, mucha paja, cabrón. Papi, de verdad, un placer tenerte acá en Acrocinantes. Pero antes, pero antes de finalizar, amigo, él no se puede ir de aquí así, él se tiene que ir de acá, despidemosse con un freestyle, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Qué? Freestyle number one. No, nada, yo estaba esperando la pista, pero por lo que veo tú todavía tienes la chispa, lista, pa' lanzar mi arte verbal es mixta, así que por favor, fanfarrones, ya no insista, vean su punto de vista, aquí como nos vemos, acabamos de terminar un programa muy bueno, así relajado a los serenos, mientras que yo rapeo el pana dice, yo lo quemo, así que bueno, después nos vemos, para eso estamos, nos despedimos y nos alegramos, espero se suscriban y que se lo vacilen, y que también su buena energía para el programa se tiren, y que vacilen, que también pasen por los proyectos que tenemos hoy, lo que tendremos después por esto, por supuesto, no podría salir perfecto, porque todo lo que te demuestra es freestyle al momento, ¿qué más quiere que te diga? ¿Estoy contento? Pensé que ya había terminado el momento, pero pistas que me ponen, yo la reviento, y nunca había una forma de perder mi tiempo. ¡Aplausos! Además, mira, súper agradecido, ¿verdad, papi? No, ustedes, cabrón. Y recuerden muchachos, suscribirse, activar la campanita, y comentar, porque se vienen muchos más programas alucinantes, así que, que vayan a seguir, mira, vayan a seguir todas las redes sociales, aquí apoyar para los proyectos del Padre, ¡La Viria! Y vamos para arriba, nos vemos. Sí, ¡Chao! ¡Salud! Listo pues. Bueno, Dios mío, espérate, espérate, espérate. ¡Sácate ese gallo de la boca, Larry! ¡Uy, marico! ¡Te ahogaste, güey! ¡Ay! ¡Uy, sí!